¿A qué estás jugando, Juan? No, no estoy jugando. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? A ver, maestro, ayer tuvimos perreo para reventar. Hombre, lo que nos gusta a todos los que bailamos, porque tú te recuerdo que no mueves la cadera. Yo no muevo la cadera, muevo el esternón. Sí, muevo la cabeza siempre que tengo canción bailando. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Pero de las que nos gustan los demás, a los que bailamos. O sea, miren qué bonito es. Tenemos que poner música de la que no te gusta a ti. ¿Por qué no bailas? Pero, ¿cómo que no bailo? Bailo que muchas veces la gente dice, hay que ver cómo baila ese hombre que parecía decrépito. ¿Parecía? Sí, un poco crapuloso, diría yo. No, pero que pongas las que tú quieras y vas a bailar. No, no, sí, sí. Y te vas a romper la cadera a bailar. Si va MM a bailar, que trae la falda y que trae el otro, que es la de bailar. Si no vamos a bailar todos, bailamos moviendo. ¿El público va a bailar o no? El público va a bailar. Venga, arriba, público, música. Venga, venga. Salta, salta conmigo, digo, salta, salta conmigo, digo, salta, salta conmigo. Salta, 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 salta. Chufre, mamón, vuélveme a mi chica. Te retorcerás entre sol, bóxica, bica. Chufre, mamón, vuélveme a mi chica. Te retorcerás entre sol, bóxica, bica. Yo para ser feliz quiero un camión. Yo para ser feliz quiero un camión. Llevar el pecho tatuado en camisetas, vas al tabaco. Yo para ser feliz quiero un camión. ¡Avaya! Aquí, no hay para que sepa. ¡Avaya! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Avaya, baila, baila! ¡Oh, oh, oh! ¡Avaya, baila! ¡Avaya, baila! ¡Oh, oh, oh! ¡Avaya, baila! ¡Oh, oh, oh! ¡Avaya, baila! ¡Avaya, baila, baila! Marta tiene un macabazo que el animal corazón. No tiene que darle cuerda a este automático. Puedes oír sus pataditas. Está vivo, creo yo. Marta tiene un pasajero en su corazón. Razón en su corazón. Razón. Siento un golpe en el pecho. Yo solo quería lo de sangre. Hasta el vino en marcapazo. Entre ti, te la sin sangre. Mira de qué pintos tiene. Es idéntico a su padre. Es idéntico a su padre. Oye, no ha estado mal. Juan, no ha estado mal el repertorio que te has preparado. Bueno, pues lo hemos preparado el maestro y yo. Toda la noche yo he estado durmiendo y yo he preparado. Arriba también en dirección, encantado. Oye, hombre, hombre. Oye, habéis venido en el día que lo que yo he propuesto ha estado muy bien. Y es el día en el que se estrena ella. María. María. Ana. Ana. Bueno, Ana, María. Ana, bienvenida. Lo que pasa es que llamamos nosotros María en la intimidad. Porque tiene ancestros catalanes. Haciendo prácticas y en realización estás, ¿no, Ana? Bueno, ¿te gusta este trabajo? Pero este no es. ¿Te gusta este trabajo? Pues cuando te conecten todo lo que lleves puesto te lo vas a pasar escándalo. Es que se le ponen unas cosas para que la chiquilla esté para ir para abajo. Que esté entretenida. Bueno, ¿te dan órdenes por ahí arriba? Acércate al micro. A mí, claro, sí. ¿Qué te dicen? A mí es que a veces que me lo ha puesto me dice ¿te quieres estar quieto en un rincón y dejar de molestar? Es lo que me dicen a mí. Bueno, mandarle algo de control. A ver, algo difícil. Decírselo, a ver qué va a hacer. Venga. Yo, la verdad, que lo que me manden. Lo que me manden. Un aplauso, un aplauso. ¿El i-ho? ¿Qué te están diciendo? ¿El i-ho? Ah, el i-ho, claro. Muy bien. Bueno, pues empezamos con alegría. Gracias a los datos de ayer, que no hemos dicho nada porque ya se sobreentiende. Cuando somos líderes, y ayer lo fuimos de nuevo en Lo Nuestro, pues empezamos el programa bailando. Qué ganas de festejarlo todo, de disfrutarlo todo, de celebrarlo todo. Juan. Que luego llega la vida y te corrige y no te deja festejar nada. Luego llega la qué? Mira, la vida. Ah, la vida, sí. Es que venía sobre estas fechas, está viniendo. A ver, ¿el público es aficionado a los toros? El público de hoy suelta la vaquilla por la puerta de atrás, Raúl. No, pero no ahora, Juan. Se refiere a que son aficionados en general. Hombre, es que tienen una plaza de toros, una de las más antiguas de España. Este pueblo edificó el coso sobre el patio de armas de un antiguo baluarte morisco, árabe. Y allí están, son toros que no los entienden, pues son árabes, pero por lo demás. Sí. Oye, os estáis riendo mucho de mí, ¿no? Claro. De ti no. No, no, de mí. De los chistes tan graciosos que cuentas. Uy, cómo viene la modeluki de la geria. Madre mía. Todavía no has llegado, imagínate. Bueno, oye, que está allí también Malpartida, nuestro hermano Malpartida. Claro, también y tanto. Siempre le mandamos un besazo. A que le mandamos un beso que tiene allí. Oye, vais allí a Guillena... Uy, ya ha dicho el nombre de Malpartida. Es que nosotros le vamos a ver Guillena Malpartida. Bueno, ¿dónde está Malpartida? ¿Dónde nuestro público? De Guillena, Sevilla. Bienvenidos. Oye, que en Guillena me pasó lo de la moto. ¿A ti no? Sí. Antes... ¿A que había mucho más tráfico antes que ahora? Sí. Depende de los días. No, 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 no. Ha bajado muchísimo, sí o no. Vale, pues yo llego un día con la moto, me paro allí y había una señora que no la veo hoy aquí, una señora de cierta edad, una señora... Porque todas las que hoy vienen son todas pipiolas. Pero vino una señora que estaba sentada en un banco y me hace así. Yo iba en la moto con el casco, me quito el casco, me pongo ahí al lado de un banco y me hace... Yo creí que no iba conmigo, yo ni caso. Y me dice... El bicho. Y yo seguía sin saber nada. Y ya, un poco agobiado, digo, ¿qué hago? Me acerco, me está vacilando, es de broma, que dice el bicho. Y me dice... Cuidado. El Pegasus. El helicóptero de la Guardia Civil lo tenía ya localizado. Y me avisó la señora de Guillena. Pero estaba parada. Como vio que me quité el casco y me puso a la de la carretera, me dijo... Y yo, no, 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 y miré y ahí está... Que miré y hizo el Guardia Civil así. La gente en Guillena, enrollada. Lo controla todo, controla también que hay que ser siempre solidario. Por eso, esta tarde hacen aportación al Banco de Alimentos. Ayer mismo, llegábamos hasta los 9.000 kilos, 9 toledanas. Y ahora María Caloría nos va a contar cuánto. Marida. Marida, Marida. Marida Caloría ya está aquí preparada. Y este público de hoy hace una aportación de 40 kilos para este Banco de Alimentos, que lo vamos a sumar. Y llegamos a los 9.127 kilos. Qué de cositas. Y veo también, María Caloría, veo también muchos productos de higiene para los niños, los zumitos, también alimentación infantil. Alimentación infantil, ¿no? Está muy bien. Pues muchísimas gracias, Guillena. Con vuestro permiso, ya sabéis que una parte de esa donación irá destinada también a Ucrania, si os parece bien. Bueno, también Guillena hace aportación, como siempre, a la caloría del equipo que no debe de caer nunca. La feria, les recuerdo que ya empezamos con la feria de Andalucía. Mira, han traído un pan. Y no hay maneras. Tú con el pan. Pero es que el pan que han traído es muy bueno. El pan de Guillena. El pan de los roquillos. Y los roquillos. Sí, pero la tortilla no ha salido todavía. Te quieres esperar con los nervios, leche. Espérate que salga. ¡Joder! Está enmayado. Y un pastel que parece una tarta de manzana, ¿no? Más bien. Y una... ¡Uy, qué buenas las pastas, los roquillos. Y la tortilla. Cuando el canto de la tortilla te llega a la rodilla... Eso es un refrán que se ha dicho toda la vida. ¡Corre, corre! ¡Es una maravilla! ¡Qué cepillo! Es una maravilla. Es una maravilla, sí. ¿Quién ha hecho la tortilla? Ahí la tienen. ¿Cómo te llama? Luisa. Luisa, gracias. Luisa, bendita sea. Por currarse la tortilla. Es que me emociono. Pues bienvenida, ¿eh? Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por todo eso. ¡Vamos a presentar a los invitados! Bueno, sepan ustedes que el programa es un programa vivo, un programa que tiene mucho de espontáneo porque son personas las que cada día vienen y puede surgir cualquier cosa en cualquier momento. Por ejemplo, aquí se iba a sentar otro invitado, pero a media mañana nos avisaron que por causas mayores no podía venir y... Causa de fuerza mayor, perdón, que no podía venir y la redacción se tuvo que movilizar y en apenas unos minutos hay que buscar una persona que esté igual de necesitada o más incluso y que esté preparado para venir a sustituir. Hoy llamamos a Juan José y dijo, me da igual el horario y donde haya que ir, voy donde haga falta, cosa que es muy agradecer. Así que una fanfarria para este hombre, por faltarse a todos. Bienvenido, Juan José. Gracias. Y gracias por esa disponibilidad y por evidenciar que efectivamente necesitas de compañía. Por eso el coche irá a recogerle rápidamente y aquí estás intentando cambiar esa situación de soledad. Le voy contando, 68 años, Juan José Soltero, viene desde dos hermanas en Sevilla y nos va a contar que a su edad lleva toda la vida solo. Soltero, con razón se ha presentado aquí de manera... Te estás riendo, es que yo digo la maldad, pero tú estás pensando lo mismo que yo, pero no... Mira, enchúpale, enchúpale, va. Porque yo me recuerdo, me recuerda siempre a ti, Juan. Sí, claro, es verdad, sí, es verdad, yo siempre, a mí me llama cualquier coche y me voy. Casi. Hace 68 años, asegura que lleva prácticamente toda la vida solo. Nos va a contar que tuvo una pareja durante 16 meses, pero desde entonces no ha habido más compañera. Nunca ha convivido con una mujer que no fuera su madre. También has estado muchos años cuidando de tus padres, luego lo vamos a contar. Por eso también en tu historia se entiende a que amén de la timidez de la que dices tener, desde pequeño siempre ha sido un hombre corto a la hora de hablar con las mujeres, ha sido un hombre que ha cuidado mucho a su familia, a su padre, a su madre. Pero ya faltan hace 13 años, son 13 años ya... Bueno, es que le cuesta, a él le cuesta. Y también hay una cosa importante para él, y es que él cree que por su estatura hay muchas mujeres que le han rechazado o que lo van a rechazar. No, que lo han rechazado poco porque él no se acerca, él no le dice nada. Pero yo creo que es algo que tú tienes... Pero tampoco eres tan bajo. Yo no te veo tan bajo. Que coge la teta de atrás. Bueno, es que no te veo. Coge la teta de atrás. ¿Sobes qué? Que coge la teta de atrás y me quede... Público, ¿se ve bajo este hombre? Le hemos puesto un sillón más chico para que parezca más grande, pero por lo demás no... Bueno, ahora hablamos contigo, Juan José. Y tenemos a Obamaynes. Obamaynes. Todos los negros tomamos la fe. Ay, mamá Inés. Ay, mamá Inés. Todos los negros. Ni Obamaynes ni mamá Inés. Eh, Inés, tranquilamente, bienvenida a Mujer risueña, la que vemos ya, 65 años, viuda, que vive en Málaga. Lleva sola desde que envió de su marido hace ya un par de años. Fue su gran amor y además el único hombre de su vida. O sea, tanto es así que dice que a día de hoy todavía le sigue echando de menos. No hay un día que no te acuerdes de él, que no le eches de menos. Que no llores de esto. Exacto. Nos contará que su noviazgo, bueno, durante su noviazgo, es que verán, su novio tenía que gastar mucho en refrescos y en calamares. Calamares, público. ¿De qué? Calamares. ¿Cuántas vidas han salvado los calamares, público? ¿De qué te pongo el bocadillo, niño? De calamares. Grande las lágrimas. En Málaga no son tan propios los calamares, el bocadillo de calamares como puede pasar en Madrid, pero un platito calamares, ahí es lo primero que se pida cuando te sientas en una mesa. Ahora no sé cómo está el calamar, pero antiguamente, ¿se acuerdan que era un pescado muy barato que no te cobraban lo de dentro? No, ahora sí están caritos, ¿verdad? ¿Otro mono? No, no. Hombre, a ver. Pues si público se ha reído, ¿ha estado bien o no? No, no digáis que sí. No digáis lo que diga ella. Lo que pensáis, no. Que los que lo hemos hecho estamos muertos en vida. Que es muy malo, Juan, el chiste. Que yo me río porque es muy malo, pero... No, si tú no te has reído, ¿se has río todo el mundo menos tú? No, yo también. Ah, tú también. Y pide mono. Bueno, que digo yo que el novio no es que tuviera que pagar el refresco y los calamares a ella. Se los tenía que pagar a la hermana. Porque si no, pues no podía haberla, Juan. Se tiene que quedar encerrado en casa. Así de fácil. Bueno, lo que necesita es un compañero, por eso está aquí esta tarde, animada sobre todo por su padre. Que ha sido el que te ha dado el empujón definitivo. Padre que tiene 90 años. Y a que mandamos ya un beso muy fuerte. Hombre, es que el padre aguanta todo lo que pueda. A ver si coloca a la chiquilla. Te ve que pasa el tiempo y se ha metido en los 90. La verdad. Ponle un mono a Eva. Pero si yo no le he dicho. No, si da igual. Yo tampoco. Si me sacan el mono, pues uno para ti. El mono para ti. El primer mono para Eva. No le he dicho. No me lo he ganado. Es que a Eva le gustan muy monos. Eso sí. Eso sí. Bueno, Nicolás. Bueno. Quién te ha visto y quién te ve. Que ahora sí tienes a quien cantarle. Vente pa' acá. Vente pa' acá. Vente pa' acá. Vente pa' acá. Enamorado también. Bienvenido, Nicolás. Mira, el público dice, oh, tienen ganas de bailar. Pero también tienen ganas de escuchar tu historia. Que ahora dentro de un ratito nos la vais a contar. Pero más de bailar, más de bailar. 78 años tiene este hombre que vive a caballo entre las Gavias Granada y Málaga. La razón, pues muy bonita, una razón. Por supuesto. Que te llena el corazón porque ya tiene compañera gracias al programa. Hace ya poco, bueno, poco más de un año que el amor ha vuelto a su vida. Dos años y cuatro meses. ¿Ha dicho un año o dos? Dos años y cuatro meses. Dos años y cuatro meses. Que lo tiene el contabilizado. Asegura este hombre que Chelo es su media naranja. Y que desde que está con ella es el hombre más feliz del mundo. Eso sí. No fue fácil. La lista, Juan, así, exprimida. Le costó dar con ella, ¿eh? Sí, y luego cuando llamó, llamó al año. Al año. Y la señora le dijo, ¿quién es? Y dice, Nicolás. Y ni idea. Creía que era el cartero. No tenía ni idea de quién era, reconócelo. Perdida estaba. Sí. Bueno, nos contáis ahora la historia, Nicolás. Porque yo me parece, Juan, que hay dos criaturitas, como dices tú. Es que he visto por ahí a Carmen Antille y Carmen Felipe, estaban ahí. Y Carmen Puerto, de Santa María. ¡Nuestra Carmen es! Carmen, 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 te quiero y tú lo sabes. Carmen, 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 no has podido olvidarte. Carmen de España, Manolo. Carmen de España, valiente. Con su maleta de piel y su bikini de rayas. ¡Aguana, guana, 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 pronto. Venga, ¿a qué hora? Sobre las seis. Y atención, todo lo que van a ver aquí sobre la Casa Real, lógicamente, está basado en... Basado en hechos reales. Dicho lo cual, comenzamos con familiares de la Casa Real que han estado en Andalucía en modo gato montés por 25 pesetas. Y señor, es que hay una parte de la familia real que está muy ligada tanto a los toros como a Andalucía. De hecho, hemos vuelto a ver a la infanta Elena, aquí con su hija Victoria Federica. A ver, contanos un poquito dónde la hemos podido ver, qué día ha sido, cuántos días han sido, qué ha pasado. Pues mira, ha sido este domingo. ¡Contármelo, por favor! ¡Sí, contármelo todo! Todo, todo. Mira, estamos viendo las imágenes, ha sido este domingo que después de su viaje a Abu Dhabi, del que luego vamos a hablar largo y tendido, pues se vinieron... Después de un viaje a Abu Dhabi, ¿dónde pueden ir mejor? Nadie tiene ni puñetera idea de dónde está Abu Dhabi. Estamos todo el día con Abu Dhabi en la boca. Allá, por allá abajo. Allá, muy lejos. Por allá abajo y lejos. Venga, ¿qué ha pasado? Y nada, pues lo primero que han hecho es venirse a Sevilla para ver los toros el domingo de Resurrección. Bueno, pero lo más fuerte es que cuando hace su entrada en la Plaza de Toros, la infanta Elena, la única ovación de la tarde se la llevó ella. Todo el tendido ahí aplaudiéndola, aplaudiéndola. De hecho, ella se emocionó y se levantó para dar su agradecimiento. Es que ella ha tenido mucha... Una de las primeras fue que se casó en Sevilla. Pero, hombre, eso es para tener rencor. Y fue una boda impresionante. Si tú vas a un sitio donde tú te casaste, eso pesa mucho en el corazón. Y de aquí comenzó. No, pues ella cada dos por tres... Ella viene aquí muchísimo porque practica aquí... Bueno, tiene amigos sevillanos, aquí monta a caballo... Sí, sí, sí. Ah, ¿tú sabéis algo? ¿Qué quiere decir? Oye, ese sí. ¿Qué quiere decir eso? Ese sí ha sido de conocimiento. Danos pistas. No, pero de toda la vida ha tenido amigos sevillanos. Hombre, lo sabemos todos. Sí, sí. Cucurro, cucurro. Y Victoria Federica también. ¿Eh? ¿Echufa, Eva? No, ¿por qué qué? ¿Por qué no? Bueno, es verdad. Bueno, pues oye, quiero que sepáis, para tranquilidad de todo el mundo, llevo un estilismo muy primaveral. En tonos... Es súper claros. ¿En tonos qué? Es súper claros. O sea, que tú la veías y decías, no puedo pasar a querérmelo. Bueno, y Victoria Federica, que llevaba como un tatuaje súper moderno. De jena. De los de jena. De jena en la mano. ¿Una berenjena en la mano? De jena. Jena, jena, jena. Digo, qué cosa más incómoda. Porque le encantan las berenjenas de Sevilla. Es una cosa que te hacen normalmente en el marroto. ¡Eh, me ha chupado, Eva! ¿Qué haces? Muy sugerente a los tarros con una berenjena. Hombre, y si eres de Almagro, que están así como... Eso, lo que pasa es que son muy fuertes. Tienen mucho vinagre. Allí no puedes tomarte la... Tienen mucho vinagre, sí. Es Victoria Federica, ¿eh? Es Vic. Vic. Es Vic. Vic. Bueno, hay que decir que... Mira, esa niña... Vic Bucambi. Con V, Vic con V. Esa chica que aparece con Vic es una de sus mejores amigas y es sevillana, que es Rocío. ¿Cómo? Rocío se llamará. La vamos a hacer famosa también. Sí, sí, bueno, ella es famosa. O sea, es que salen cada dos por tres juntas. De hecho, Vic huele con un montón de fotos en sus redes que están abiertas. Las redes las podemos ver todo el mundo. Bichear todo. Y aparece Ro muchas veces. Bueno, Ro, Rocío. Sí, pero se fueron hasta allí y le dijeron al abuelito... Que casi, casi no hay diferencia entre la canción que es en Suiza y Abu Dhabi, que es arena. Y calor. Y calor, 100 grados. Mucho calor. A la sombra. Pues sí, efectivamente, el Rey ha podido disfrutar de una visita de sus nietos. Bueno, de cinco de sus nietos y de sus hijas esta Semana Santa y hemos podido ver una foto muy entrañable de ellos juntos, ¿no? Sí, los nietos están muy contentos con el abuelo y, concretamente, algunos de los nietos tienen una capacidad muy poco común en los mamíferos bípedos. Estos nietos pueden recoger las piernas y dejarlas incrustadas dentro de la cadera para que no se vea nada más que el tronco en la foto. Observen que en esa foto, en esta foto están las piernas y arriba hay más cabezas que piernas abajo. Es que no hay pierna. A ver, un momento. Público, ese hombre, ¿dónde están sus piernas? Lo que no sabemos es si la foto tiene algún truco, Juan, o si es normal, Carmen, que se difundan imágenes de este tipo. ¿Qué ha pasado con esta foto? Bueno, ojalá yo no tuviera con certeza. Vamos a ver, bueno, yo lo que digo es... ¿Dónde están las piernas? ¿Y dónde está el chico? ¿Dónde está Pablo? A ver, por eso cuando habéis dicho ahí están cinco de sus nietos, yo digo, pues no sé si había cinco o había cuatro. ¿Pero este es el que juega al balón pierna? Sí. ¿Al balón mano? Al balón mano, por Dios. Por eso no tiene pierna, porque juega al balón mano. Vamos a ver, yo creo que claramente, es que yo creo que ha sido una pequeña, bueno, una pequeña o no pequeña torpeza, o sea, yo creo que la idea era, pues evidentemente, la idea de esa foto era mostrar que el rey Juan Carlos no está solo, que sus hijas están con él, que van a verle con frecuencia y en esta ocasión no solamente sus hijas, sino también sus nietos. Ahora, de la misma manera que Felipe Juan Froilán no estaba porque tendría otros planes, pues si Pablo no podía estar, pues no tenían obligación de ponerle la mitad de Pablo en la foto, porque resulta un poco... Y luego cuando se dieron cuenta, cuando la gente empezó a comentar ¿qué ha pasado? ¿Dónde están las piernas de este chico? Que no se ven de ninguna manera. Es que a lo mejor las piernas... Carmen, ¿de qué a lo mejor las piernas? Es que le hicieron unas piernas, porque la continuación, la otra foto sí se ve en la otra... Pero es que a lo mejor las piernas no son de la familia real. No, no, eso ya es... Eso ya es muy rebuscado. Que hemos dicho, incluso aquí en el programa hemos mostrado fotos que parece que son una cosa sin embargo... Yo creo que, primero, poner una persona así realmente no está allí, yo creo que es una cosa que no se debe hacer. Y en segundo lugar, si la haces, tienes que montarla un poquito mejor, porque simplemente con poner... No te rías, Raúl. Las piernas. Con poner simplemente la foto, cortarla a la altura de la rodilla o hasta la cintura, pues nadie se hubiera dado cuenta que faltaban dos piernas. Pero a ver, Carmen, a ver, Carmen, o sea, tu versión es que Pablo Urdangarín no estaba allí. En esa foto no estaba. Porque la versión de que le faltan las piernas... No, no puede ser, no puede ser, no, hombre... No, hombre, porque público está, le falta, Porque voy a contar, a ver, el director de la agencia Europa Press, que es quien recibe la foto, ellos dicen que no hacen ningún... no tocan la foto y que la emiten tal cual la reciben. Correcto, pero la segunda salieron por piernas. Exacto. Bueno, y entonces a la fuente, a la persona que dicen que es muy cercana al rey Juan Carlos, que es el que envía la foto, porque querían hacer público, efectivamente, de que el rey Juan Carlos estaba acompañado por su familia y por sus cinco nietos, le mandan esta segunda foto ya con las piernas. Que demostraría que todos sus nietos tienen piernas. Un momento, pero además... Y que no le falta nada. Bueno, no, pero en esa segunda foto... ¿Por qué le llaman esta foto la foto del pierna? Un momento, en esa segunda foto las piernas que se han puesto llevan unas al par... Mientras que el resto de los nietos todos van con zapatillas deportivas que es lo que llevan los chicos a esa edad. A mí no me pega que Pablo vaya con unas al par... Porque no son sus piernas. Son las piernas de una persona que pasaba por Abu Dhabi. Y le han dicho ¿Puede poner aquí las piernas? De lo que no cabe duda es que estuvieran las piernas y Pablo. No, Europa Press desde luego no creo que fuera capaz de hacer un fotoshop. Pero la foto se la dice. No, si has trabajado allí no puede. La foto les llevó de esa manera y a mí eso me recuerda al famoso clima de Navidad que se hizo cuando los nietos eran muy pequeños. ¿Famoso crimen de Navidad? Y que la foto de Navidad un crisma, crisma. Entonces, ahí se hizo un arreglo también porque la reina Sofía quería salir con todos sus nietos pero no había manera de reunirlos a todos. Y bueno, cortó piernas también ahí. Y entonces lo que hicieron fue decir pues no se puede hacer una composición de no sé qué y bueno, la composición fue un Photoshop que todo el mundo le faltaba, en ese momento le faltaban las piernas a Felipe, a Juan Froilán. Y luego bueno, un fiasco. La foto es un desastre porque el aspecto del rey a mí me da, sinceramente, no tiene buena cara. No tiene muy buena cara. En la primera foto que es la que mandan con piernas o sin piernas eso es lo de menos pero el aspecto del rey lo que quieren mostrar es el cariño de historia. A eso iba yo. El rey no está sonriente. Esta es la segunda foto. El rey está, a ver si acaba la foto. Bueno, y la primera por cierto que aparece una manueja. Vamos a comentar que esa foto evidencia sin lugar a dudas una cercanía con cierta parte de la familia cosa que no ocurre igual con la familia de Felipe y su propia familia. No, claro, es que el problema es que la distancia por decirlo de esa manera que yo creo que quizá si la distancia hay por medio de una sima o no eso ya lo saben ellos pero la distancia evidentemente es muy evidente. O sea, está claro que el rey Felipe y bueno, por supuesto el rey Felipe que es su hijo vamos a hablar de él que no ha visto a su padre en estos dos años y pico y que desde luego en un momento determinado ha estado de acuerdo con unas normas que se han puesto a su padre para que no estuviera aquí en momentos que no se consideraba lo más oportuno. El rey de mejor antes que viajar a Udabi dice será maravilloso viajar hasta Mallorca. Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Que no Juan, que tampoco, que no ha viajado hasta Mallorca. Que ahora las costumbres están cambiando y Felipe VI no ha ido, han estado haciendo otras cosas. ¿O no? Bueno, Felipe VI hay un día. Hay que decirlo, pero el sol. Pero se está refiriendo al domingo de resurrección donde hacían el posado tradicional en la catedral donde iban siempre a la catedral de Palma de Mallorca y de repente este año nos hemos encontrado con que no ha ido nadie, pero ni la reina Sofía que creíamos que estaba allí y que iba a ir. El sacerdote sí, el párroco habrá. Sí, el alfólico también. Porque hay mucha gente que dice que se han cerrado. Yo creo que... Bueno, la gente ha ido para esperarlo porque creía que iban a ir y se bajó allí. Yo le comentaba antes a Carmen, a ver, yo creo que la historia de la foto de Mallorca en principio el origen de esa foto era que iba toda la familia real y los hijos, los maridos cuando se casaron, los nietos cuando nacieron y que luego fueron poco a poco desmontándose la foto. Primero dejó de ir Marichalar porque se divorció la infanta Elena, luego con el caso no deja de ir la infanta Cristina con sus hijos y luego ya además cuando el rey Felipe es proclamado rey entonces la familia real digamos que se estrecha solamente son ellos dos, las hijas y el rey Juan Carlos y la reina Sofía y fueron la última vez que aparecían juntos fueron todos. Pero fue cuando en el año 18 cuando evidentemente hubo una escena tremenda de desencuentro entre la reina Leticia y la reina Sofía. Pero es un poco al revés que todas las familias todas las familias crecen con el tiempo y esta parece que la lava con agua caliente va a caer crecer ha crecido pero solo en un sentido. Yo creo que el rey Felipe lo que ha hecho con este corta ha cortado para proteger precisamente su reinado y el futuro de su hija pero es verdad que yo la teoría que dice a mí Carmen yo solo he dicho que a mí no me convence porque lo deberían de haber cortado cuando ya se hizo rey y entonces pues ya a partir de ahí no voy a Parma de Mallorca porque esto era una traición de mi padre. Pero ahora había dos años que ha habido dos años que no iba nadie por la pandemia. Entonces aprovechando que ya había habido un par de años que no aparecían pues supongo que no ha quedado. Bueno atención público porque hay que recordar que tal día como hoy se cumplían hoy se cumplen 30 años de la Expo 92. ¡Wow! ¡Qué tanto! ¡Tanta proyección internacional! Oye ¿Y sabéis quién no vino a la Expo? La Isabelita la reina de Inglaterra. ¡Wow! ¡De verdad! ¡Uy! ¡La has nombrado! ¡Ahí está! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, mi gente! ¿Cómo estás? ¡Hola, mi gente! ¡Hola, mi parte! ¡Hola! 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 ¡Aquí la Queen de la Queen! ¡Gracias! Yo te voy a cumplir mañana los mismos años que estos tan camón y mírame cómo estoy mira cómo tengo el cutis mira qué pellejo brillante como los candelabros de la Macarena mira qué escascha como la de David Beckham y el pelito como topazo como topazo esto es buenísimo estoy más fresca yo con una lesuga de Guillena ¡Qué alegría! ¡Qué alegría de verdad verla así de bien, reina! Ya, usted que está ya a un día a que celebren su velorio que diga su jolgorio su jolgorio ¡Qué bonito está eso! Tú que me quieres ver ya enterrada me quieres ver como mi hijo Carlos ¿no? Que me queréis los dos enterrada ¡No! Pues no me vayas a ver voy a duramar que una pirámide te lo digo voy a duramar que una aceituna que una aceituna se muera yo voy a duramar que un martillo enterrar manteca eso es lo que tenéis que tenéis yo tengo una marcha ¿hay una gana de fiesta preparar una fiesta temática para mañana? porque yo lo que quiero es ¡Fiestón! Toma, cójalo de pasta a ver, a ver, a ver pero entonces ¿quién le está preparando la fiesta su cumpleaños? ¿quién es? Camila o revienta y su hijo Carlos no mientes Juan por favor que es que esos dos se pasan el día en el palacio haciendo la cucharita yo le he encargado la fiesta a un amigo mío que te va a tirar de los pelos del pecho cuando te enteres quién es mi amigo el que me está preparando la fiesta antes no era tan amigo porque él era muy amigo de Lady Di y ya eso me da una amiguita de coraje pero ahora está ya muy mayor está como yo está momificado y nos gusta encontrarnos para tomarnos un té preparamos buchero hacemos croquetas tenemos nuestras conversaciones ¿queréis saber quién hay que decir? Hombre, por favor vamos a darle un fuerte aplauso a sin ton ni son ser el ton yo ¡Gracias! ¿Qué te parece? Estadelita ¡Olé! 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 ¡Hijo! ¡Ay, cartillo! ¡Me encanta tu etapa comerte las pajarillas! ¡Olé! 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 ¡Me vas a saltar un ojo, hijo! ¡Al favor! ¡Para que lo coa! ¡Ting, ting, ting, ting! ¡Ting, rin! ¡Happy birthday to you! A ver, como bonita como bonita es ¡Happy birthday it's sadly time! O sea, es adecuada porque es verdad que es un cumpleaños pero es que esa canción es de Marilyn Monroe está de La Chaveta una mijita para allá ¡Right! Like it seems to me you'll live your life like a candle in the wind ¡Talegí un repertorio un poquito tristón! ¡No te gusta! Hombre, es que esa es de Belatorio a mí me gusta una cosa que aquí te voy a decir una cosa aquí donde tú me ves a mí y a mi amiga Carmen Felipe nos gusta mucho la fiesta nos gusta bueno, me refiero a ella porque es la única que va a venir a mi cumpleaños los otros tres no están invitados solo ella ella va a venir y nosotros queremos rock and roll ¡Qué ha gustado! ¡Ay, no! oye, que se va a hacer daño sí, abuelita tú párate de rock and roll porque se te va puede salir la cadera ¿me entiendes? la prótesis no, no tú ya no te tapa estos trotes tú lo que tienes que hacer es soplar la vela en condiciones a ver tráeme un pantalillo que tengo aquí preparado ¡Oh! me encanta el pantalillo ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Oh! ¿La has hecho tú? La he hecho yo hace mucho tiempo espérate ¿La agarro? espérate vamos, chale ¡Ah, aquí! ¡Fuerza, aquí! ¡Así! ¡Qué bonito! ¡Niño! ¡Ay, que mi, mira, de verdad esto no está esta fiesta no va a estar bonita ¿eh, no? Mi, yo te digo una cosa tú estás para acostarte yo no te veo a ti mañana pegándote un fiestón con la reina ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Que no? Sí, claro que sí lo que pasa es que a ti no te gustan las canciones las canciones de Perreo ¿Me entiendes? Las canciones de así Superstar ¡Ay, bueno! Superstar Sí, no, 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 claro como yo canto esta música tú háblate a mí mucho conmigo no te preocupes Isabelita que yo te voy chupar el plato ¡Aquí te va a quedar! ¡No, no, no! Si yo tengo una canción que te he escrito expresamente me la he inventado hace un momento te la voy a tocar y se la voy a dedicar también a Tor Policudy ¡Hola, gente! ¡Ay! ¡Me estoy! ¡Mira el pozo! ¡Mira el pozo! ¡Mare que me dices! ¡Mira el pozo! ¡Mare que me dices! ¡Mira el pozo! ¡Joder! ¡Ya está ya! ¡Ya está ya! ¡Ya está ya! Me parece mucha entrega ya nos vamos y que tenemos que hacer se puede llevar al de la naranja mecánica a Dami vamos a hacer la medianoche con foie gras que es lo que nos gusta a Carmen y a mí que es la que estuvo nueva ¡Ahora! ¡Bueno! Carmen ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chable! Estamos ya a punto de presentar a nuestro primer invitado. Juan José, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vienes? ¿De dónde vienes? De la hermana. ¿Sevilla, edad? 60. ¿Estado civil? Sortero. ¿Cuántos hijos tienes? Que yo sepa ninguno. Ninguno. Él es honrado. Que él sepa ninguno. ¿Vale? Dice este hombre, estoy tan solo que un día voy a reventar como un triquitraque. ¿Sabemos lo que es un triquitraque? ¿Lo habéis hecho alguna vez? Ahí dice una señora, fíjense qué fuerte, dice, esa postura no la conozco. Señora, no es eso. Dios mío, qué fuerte. La gente de Guillena me es antiguo, me persigno y me condecoró. Es un rollo de papel relleno de pólvora. Eso es un triquitraque. ¿Vale? Y también dice la gente, ziquitraque. ¿Vale? Pero también dicen piscolabis. Está bien dicho. Bueno. Él dice que ya no puede más. Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una anonía. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Lo lamento, Control, pero tenía que llegar a melancolía. Si no, reviento como un... ¿Qué quieres? ¿Cuándo volveré a poder colocar yo triquitraque? Es muy complicado. ¿Llevas toda la vida solo? Toda la vida. Bueno, hubo un periodo con una señora que estuviste, si no recuerdo mal, 16 meses. Sí. Bueno. De esto hace seis años. Un poco más, un poco más. Dice él, ¿a ti no te gusta acercarte a una mujer? O sea, te limita el hecho de que te pueda decir... No, que voy con él no seguro. Algo incómodo. Y dice algo que ya... Quería preguntarle al público de hoy. ¿Se dice todavía no vaya a ser que me suelte una fresca? Pero qué bonito es eso. ¿De dónde sale esa frase? Me ha soltado una fresca. De la vecina. Porque si dice, me ha soltado una caliente, pierde... No tiene... ¿Y por qué fresca sí y caliente no? Puede caer en el examen, ¿eh? Están atentos. ¿Y de joven? ¿Cómo? ¿No te preocupaba tener pareja de joven? Antes vivía con mi madre, con mi hermano que estaba allí y no se da cuenta. Y cuando se da cuenta, demasiado tarde. Dice, llega a los 68. ¿Y qué pasa ahora? ¿Por qué ahora sí, Juan José? Porque ahora a todos lados solo. Te acuestas solo, te levantas solo, comes solo, soñas solo. Va a todos lados solo. A las fiestas voy poco porque... Digo, ¿solo dónde voy yo? Es cierto. Que tú dices que cuanto más mayor, más se siente la soledad. Sí, 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 por supuesto. Pero Juan José hace ya 13 años que vives solo. Sí, desde que falleció mi madre. Tu madre falleció hace 13, tu padre 8... No, mi padre ahí es... 8 años antes, perdona, sí, tienes razón. Pero además ambos murieron, fallecieron de Alzheimer. De Alzheimer. Eso ha requerido mucho tiempo y mucha dedicación por tu parte. Con mi padre no tanto, porque con mi padre estabas en Mallorca. Y estaba con mi hermana Estrella, pero... Con tu madre estuve de aquí cuando murió, que murió conmigo en el hospital. De hecho, dices que has sido la única mujer, Juan José, con la que has convivido. Sí, sí, se puede llamar convivir, sí. No, con tu madre. Ah, bueno, sí, con mi madre, claro. Él reconoce que has sido un hombre muy madrero. Sí. ¿Te gustaba la sensación de volver a casa, que te estuviera esperando ella? Sí. Siempre has estado con ella. Y eso es muy triste. Se te hace difícil, a pesar del tiempo que ha transcurrido. Bueno, él sabe muy bien lo que es la soledad. Pues sí. ¿Tu madre no te decía nada? Perdona, Eva. ¿Tu madre no te decía...? Mi madre es que buscara, dice, búscate a alguien, alguna mujer... Porque yo no te había durado en mi vida. Y antes de que cierre el reloj, quiero verte en compañía. Y decía, muso. Pues cuando te dice una madre eso, antes de que cierres los ojos, búscate a alguien. Madre mía. Vamos con una compañía, una mujer que... ¿Y tú crees que ella se fue apenada? Sí. Yo creo que sí. Bueno. Y ahora encima, ¿qué has hecho con la cama? Ahora has comprado una cama que parece la plaza de Toro de Guillena. Y me pierdo la cama y digo, ¿hasta tanta cama para qué? Pero ¿y para qué has comprado una cama? Una cama, perdón, público, que tiene 16 metros de largo por... Ah, no, 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 1,6, perdón. Yo digo, ¿esto cómo es? Y esto parece un Plinton. Para ti solo. Una monstruosidad de cama. Sí, digo, porque en el cátero... Este me vio acá cualquier día. Me amanece bajo la cama. Pues... Y te has comprado una cama grande. Y que pongo esa puerta que tiene, me caigo. La casa enorme, llena de habitaciones, y llena de dormitorios, y llena de camas, y tú solo. Y yo solo, y la perrita. Y la perrita. ¿Y el timbre, que no suena? También. El timbre tiene no necesidad la casa cerrada o no. Así me no va nadie, pues no suena. ¿Nadie? Tus hermanos dicen que te quieren mucho, que están pendientes, pero en definitiva sigues estando solo. Sí. Y vas a decirte antes, Juan José, cuando ya Juan te ha empezado a hablar, que la noche buena la has pasado solo. La noche vieja solo. Todo, todo solo, todo solo. Allí no va nadie. Nadie. Hace seis años, ¿qué ocurrió? Te dio un ictus. Sí, pero... Pasó, pasó. Ahí sí estuvieron todos acompañándote. Sí, ahí estuvieron. Pero te ha quedado una secuela, Juan José. Sí, una... Vamos, la secuela, el mareillo este que tiene, que parece que está borrado, que es todo de la cérvica, pero... Con pérdida de estabilidad, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, pero ya está. Pero ya está, por lo demás, bien. Y dice, llego a mi casa y de nuevo solo. La única compañía, ahora mismo decías, que es tu perrita Luna. Sí. ¿La tienes ya desde hace...? Nueve años. Y menos mal que la tienes. Te da alegría, te obliga a salir. Sí. A sacarla. Dice, con ella tengo un entretenimiento y una motivación. Pues sí. Bueno, tu gran problema, Juan José, te vemos un hombre que es verdad que te cuesta abrirte. ¿Eres tímido? Pues sí. ¿Siempre has sido tímido? Siempre, siempre. Siempre. Y dice, y yo lo he intentado con conocidas mías. ¿Lo has intentado? Sí. ¿Y qué ha pasado? Que están bien solas. Como las de Guillena, así dicen las de... Sí, ¿no? La viuda de Guillena, eso está más duro, tienes que usar la olla express para hablar con ella. Se ha puesto de moda, las mujeres dicen eso. Porque están bien. Déjame ver que esté muy bien sola. Bueno, porque cuando se está bien sola, se está bien. Pero él no se lo cree, dice, ¿y todas van a estar bien solas? No, pero ¿alguna vez alguna que te ha dicho que está sola, tú la has visto con otro? Pues sí. ¿Eso puede pasar al público? Sí. Estáis hartos de verlo ahí en Guillena, ¿no? Pero... Qué pena. Juan, pero está con el otro porque tenía cose, ya no tengo cose. Ah, está con el otro porque tenía cose. El problema que yo tengo es porque no tengo cose. Si tuviera cose, hubiera tenido pareja, ¿ya? También dice, ¿tiene cose? No, ya te llamaré, vale, ya no te llamas más. Pues mira, yo propongo una cosa. A todos esos hombres o mujeres que se ven rechazados por no tener coche, cuando les pregunten, ¿tienes coche? Sí. Sí. Lo que no tengo es gasolina. Así que si quieres viajar, afloja a la mosca, viuda. O viudo, igualdad ante la gasolina. Un amigo dice, ¿tiene cose? Un amigo dice, ¿tiene cose? Digo, no, ¿y tú? Dice, no, digo... ¿Qué os parece eso? ¿Qué os parece eso? Le dije. Ahora yo soy ella y contesto, no tengo cose, pero tengo moto. Público, nos vamos a ir a publicidad lamentando, ¿no? Ahondar más en el tema del parque automovilístico del viudo español. A la vuelta de esta publicidad continuamos. Aplausos. Volvemos a las 4 y 26 minutos y Eva, pues no, no es feliz. Hay dos Juanjosés en una misma habitación y eso le pesa mucho. Estábamos hablando con él. Y dice este hombre que ha llegado a tener complejo por su estatura. Yo personalmente no te veo, hombre, algo bajo, pero tampoco para que tengas complejo. Pero bueno, eso como es gratis tener complejo, pues tú eso ya decides. En fin. ¿Quién tiene miedo, como siempre, a qué? A la soledad. ¿A que te rechacen? ¿No? Que me digan que no, que... Que la verdad es que no dicen nada, pero lo entiendes tú. A mí me lo dice una vez, dos no, porque ya no voy más. Bueno. Pues su familia, su mayor apoyo, les recuerdo que es verdad que sufrí un ictus hace tiempo, pero que tiene unos pequeños mareos que coinciden con esos días que tenemos todas. Y todos en su familia aprueban que tengas pareja, ¿lo ven bien? Hombre, por supuesto. Porque ellos tienen todos sus parejas, sus hijos y todo, y a cada uno en su casa. Bueno, hay una persona muy cercana a ti que ha querido acompañarte en esta tarde tan especial. ¿Le saludamos? Ah, mi estrella. Buenas tardes, estrella. Buenas tardes, Juan y medio. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo es tu hermano? Si tuvieras que describirle. Pues mi hermano, muy bueno, porque qué te puedo decir yo de mi hermano, es muy bueno. Es un hombre muy metalista con las mujeres, es muy cariñoso y yo la verdad los quiero mucho. Vale. ¿Y como persona? Estupenda. Ha tenido un marazo de ti, pero bueno. Pero estás pelando cebolla o algo, ¿qué te pasa? Que me emociono. ¿Te emocionas? Sí. Porque tú vives relativamente lejos de él, ¿no? Yo vivo en el mismo dos hermanas, pero estoy retirada, andando a una hora de su casa. Yo voy y lo llamo todos los días por teléfono a él. Y él me llama a mí o yo lo llamo a él. Y una vez al mes, pues voy y se limpio la casa y estoy, le hago de comer y estoy un ratillo con él. Pero claro, yo tengo esto ahorita de bajando, tengo dos hijos y la verdad, pues no quiero estar tiempo que quiero con él. Que a ti te gustaría una cuñada que mereciera la pena, ¿no? Hombre, que se lo merece, que se lo merece, que tenga una buena mujer a su lado. Bueno, pues a ver si tenemos suerte. Gracias. Te mandamos un beso estrella. Igualmente. Y ya tranquilízate, ya ha pasado lo peor. Venga, muchas gracias. Un beso, buenas tardes. Gracias. Te decía, Juan José, antes a ti, Juan, que ese miedo al rechazo que tiene de las mujeres, Juan José, quizás sea el que te ha hecho venir al programa. Porque así ya las señoras te ven como eres físicamente, que no es lo mismo hablar con ellas que que te vean en el programa, dices tú, ¿no? Hombre, porque habla con ellas, habla. Que a lo mejor cuando sí te va a ver, dices, uy, este es muy chiquitito, este es muy vallito, ¿no? Así quiero yo que la persona que vas a llamar, que me vea y que llame, que está como soy, ¿no? ¿Y yo no hay ninguna duda? ¿Y que no hay ninguna duda? Eso. Lo que pasa es que la tele engaña. La tele engaña mucho, sí. La tele engaña. Hay gente que cree que yo soy muy bajito. Y hay gente que cree que yo soy muy feo. La tele engaña. Engaña. Sin embargo, público, todo el mundo cuando ve a Eva al natural, ¿qué dice? Un aplauso, por favor. No. No. Me estaba metiendo contigo, no me hagas estas cosas. Todo el mundo dice, qué look tan favorecedor en colores claros, le dice la gente cuando la ve. Bueno, pues Estrella, se nota que para ti es como de la familia, tu hermana. Sí. Qué maravilla. Como una hermana. ¿Naciste dónde? En dos hermanas. Cinco hijos, de los cuales una falleció. Sí, no llegué a conocerla. ¿En qué trabajaba tu padre? Mi padre, la Marcena de Aceituna, que es lo que se ha trabajado siempre en dos hermanas. ¿Tu madre? Ama de casa y cuando llegaba a la recolección, pues iba con mi padre a salir una mano. Bueno, se crió en una casa muy pequeña dentro de, atención, una casa de vecinos que uno piensa que habría diez casas, por ejemplo, quince, veinte, ¿cuántas había? Ciento veinticuatro. Ciento veinticuatro casas. O sea, que ello era mucho más que muchos pueblos. Sí, nosotros lo decíamos de barrio. Madre mía. Tu casa, para que la gente sepa la distribución, era tres habitaciones. No, no, dos, un salón de comedor y otro salón para dormir, todo. Dile a la gente cómo dormíais. Pues mi padre, o sea, mis padres en su cama normal, ¿no? Y yo cuando sigo con mi hermano... ¿En la misma habitación? Sí, la misma y en una cama. Mi abuela en otra. ¿En la misma habitación? Sí, y mi hermana, la mayor, se iba a dormir en el comedor. ¿Dormía en el comedor? En otra cama, claro. O sea, la abuela estaba presente en todo lo que sucedía en la habitación de tu padre. Sí, porque vivía con nosotros. Y los niños también. Bueno, pues, y como eran las cosas, público, tuvo que morir la abuela para que pudieran tener una niña que durmiera en la habitación. Sí, las tres ya. Hablaron con ella, abuela, ¿a usted le importa? A la abuela dijo, hombre, si es por ese motivo. En fin, hambre que tú digas... No, en mi casa he hervido la olla todos los días. ¿Chufarás, Eva? No. Y no he comido jamón porque no habría cocino en aquel tiempo. Pero olla... Hervía todos los días. Bueno. ¿Escuela? Escuela iba, pero como no me gustaba, pues, la mitad de las veces iba y la mitad de las veces me iba cogenío. Pero es que has estado un montón de años y no has dado palo al agua. Estuviste desde los cinco hasta los catorce. Sí, sí. Pero había un maestro... ¿Qué hacía el maestro? El maestro que cuando iba a mesa va para atrás. Llegaba, buenas tardes, buenos días, tú para afuera. ¿Sabes? Dices que te pegaba con la regla... Ponía la mano así, me daba. Y, público, si tú vas a un sitio y te dan en la yema de los dedos con un palo, ¿qué haces? Madrugar un poquito más al día siguiente para estar otra vez. El primero allí con la mano así. Pues este hombre se iba de pájaros, de nidos, al campo. Lo último que hacía era ir al colegio. Bueno, empiezas a trabajar. ¿Con catorce años, en qué? Lo primero que fue lo que había, me fui a una carbonería a repartir, carbón y cisco. Después me salí y me fui a otra. Después me fui a un taller, me daban nada y menos todas las semanas. Después ya entré en el casino, mercantil de dos hermanas. Me llevé 16 años. ¿De botones? De botones. ¿Qué cometidos tenía? ¿Qué hacía un botones de un casino? Yo entraba de mañana, limpiaba las mesas, los ceniceros de allí, de donde huaban las cartas, dominó. Y después llegaba el consejo y yo iba a cobrarle los recibos a los socios que no pagaban, que pagaban yo, que tenía que ir a su casa. Otros lo pasaban por el banco. Y ahora, público, vamos a entrar en una fase por la que pasaba casi todo el mundo, que era la de la mili. Yo esto que tú vas a contar no lo había oído en mi vida. ¿Qué pasaría cuando os midieron que de todos los que se presentaron no le servía al ejército ni uno? De 110 y no un soldado a 10. ¿Cuántos se presentaron? 110. 110. ¿Cuántos ingresaron en el ejército? 10. Único, es que te da una pena de tu pueblo que hay 100 inútiles. Si no coge Ildes no matas todo. ¿Al servicio? ¿Sí o no? ¿Por qué echaban a la gente? A mí me echaron por los pies. A ti te cogieron y te echaron por los pies. No, me dio, entré y me dice el capital, que sería un capital, el médico, quítase usted los zapatos. Y anda usted para allá, para acá. Fuera, fuera, este no vale. Otro, por pesar. No, público, es que se hacía así para que no cogiera un complejo. ¿Sabes? Otro incluido total, estrecho de peso, el oído. Estrecho de pecho, exceso de peso. Que todo hay que decirlo muy bien dicho. Y a uno lo echaron por estrecho de peso. Sí, sí. Que eso es muy raro. Estrecho de peso. Hay muy poca gente estrecha de peso. No, de peso. De pecho. De pecho. Tampoco van. Y a mí me dio, a mí me dio dos centos cuando falta darme otra vez allí. Dice, oh, lo que te sobra de peso te falta de estatura. Me dio a mí. A mí. Y yo dije, para mí me tu padre. Qué personal tan cuidadoso, ¿eh? Pero que sepan ustedes que había ese sargento chusco, esa brigada que estaba revenido de ver reclutas. Recuerden ustedes, ni uno solo de reclutas se duchó jamás. ¿Vale? No es que, bueno, tú, tú, para matar no vales, pero para que te maten, sí. Y te quedabas en el ejército. Porque tú eras en la guerra del cadáver. Eso se distribuye. ¿A quién le toca morirse hoy? A mí, mi sargento. Venga, ponte ahí en la... Claro, pisa aquella mina. Y el hombre cumple con su... Eso tiene, está muy... Está muy reglamentado. Pero me ha encantado porque él dice, la quinta mía no tenía calidad. No, 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 no. Allí fue un batallón y diez se quedaron colocados. Los que se quedaron colocados con una alaigri van diciendo, ¿cómo de 110 hacemos la mili nosotros? Si se ha ido todo el mundo. Yo no tengo ningún papel de la mili. Yo se formo algún follón y yo no sé esto. Tengo menos papeles que una alaigri. Pero, pero, público, que es que me parece precioso. Ahora empieza un tiroteo y él corriendo. Los tengo, los tengo. Pero, leche... No cito para nada. No rezo para nada. Ni cartillas de la mili. Yo no entiendo esto. Si hay una guerra y están bombardeando y disparando, aquí no, que tengo los pies planos. Joder. No tengo papeles, tengo los pies planos. Para allá, dispara para allá. Hombre, que quiero decir que no estoy ni en la reserva ni en nada. Pero y con 68, ¿qué follón se va a formar? ¿Dónde vas tú? Bueno, yo digo, por decir algo. Ya, ya, ya. Pues yo espero, yo tampoco, es que yo tampoco tengo un papel público. Es que, no, no, como se forma un follón, me quedo en la mesa camilla ahí esperando. Madre mía. Muy bueno. Este hombre que emigró a Cataluña para trabajar, público, y esto también me ha hecho reír. Te lo tengo que decir, Juan José. Se fue a un hotel a trabajar. Y en el hotel no entraba nadie. Porque no era temporal todavía. ¿Te vas a trabajar a un hotel que está cerrado? Nada más que había dos extranjeros. ¿Dos extranjeros para todo el hotel? A estar aquí. Mira, Inés. ¿Y qué rentabilidad tenía eso? Yo no sé, porque yo me vine. Yo me vine. Te vine para tu hermano otra vez. Es que, él hecho cuentas. Yo le digo, dos suecos no llegan para mi sueldo. Entre los que desayunan y tal y cual. Yo me voy antes de que me quede sin. ¿Cuánto se había trabajando? Pues el cocinero, camarero. Porque yo estaba de sereno. Yo estuve de sereno. Me pusieron de sereno. De sereno. Habíamos, por lo menos, os sodié, habíamos. ¿Había diez trabajadores para dos turistas? Estarían esperando más. Y después me fui a Mallorca. ¿De joven alguna novia, alguna cosa así que tú... Como la Mili. Igual. Igual como la Mili. O peor. Estrecho de pecho. Bueno, siempre le ha dado mucho apuro que una mujer le diga alguna cosa que a él le haga daño y ha procurado... Y ya cuando tenía 40 años se fue a trabajar. ¿A dónde, maestro? Me lo dijo Pérez. Que te dijo Pérez. Que estuvo en Mallorca. Que te dijo Pérez. Y vino encantado de todas las fiestas que yo por allí. Te colocaste a trabajar... En la construcción. En la construcción, luego como pinche de cocina. Sí, a los dos últimos años lo trabajé en la cocina. Y tampoco novia. Rollitos de esto. Rollitos de algunas traeras por allí. Y para casa. Y pensó como tantas otras personas nos lo cuentan aquí todas las tardes. Bueno, pues ya ya aparecerá una persona. No tengo por qué tener prisa ni nada. Ya surgirá. Pero pasaron los años. Y estoza larga. Y no. Aquí donde le ven él ha puesto de su parte. Ha intentado con todas sus... con todas sus fuerzas ser más alto. No ha podido ser. No, tú... No... Tacones no me puedo poner estos zapatos de tacones altos que se ponen de esos así. O sea, tú has intentado comprarte zapatos de tacones un poco más altos. Y no... No había manera. Y no lo puedo aguantar por los pies. O sea... Es la peor combinación. No muy alto y pie plano. Y pie plano. Porque no puedes ponerte... No puede hacer hueco el pie que tiene que hacer. Es que espera un momentito que van a enchufar a Eva. Un momento. No, ¿por qué? Y dice él que hubiese intentado por ganar altura dejarse tu pez. Pero tampoco puede. Tampoco puede. No me mete los flequitos de los ojos. Esto que te pregunto te lo pregunto porque habrá gente que lo esté viendo y quiera saberlo. ¿Lo que tú te querías poner en los zapatos iba por dentro o por fuera? Hombre, me compré uno que lleva las plantillas por dentro pero las plantillas tengo guardadas allí. Al fin de arte y eso no me puedo poner. Cuando tú pones la plantilla ¿te puedes atar el zapato con el pie dentro? Yo tengo un cabreo. Lo voy apretando y venga. Pero como no me lo pongo pues no. O sea que tú entre seguir soltero cojo elegiste qué es lo que tienes que hacer te lo digo de verdad. Pero público, no crean el tiempo pasó y con 56 años por fin Cupido hizo su trabajo. ¡Hombre! 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 ¿Cómo conociste a esta mujer? ¿De qué la conocías? Volviste al pueblo ya definitivamente ¿no? Sí, pero bueno con la que yo estuve en 16 y media de la que era vecina ¿no? Sí, una vecina de allí. ¿Y tú la conocías de mucho tiempo? Desde que éramos niños. Vivían en la misma casa de vecinos ¿y qué pasaba? Que quedó viuda. Sí, sí, quedó viuda. Te cruzaste con ella le invitaste ¿no? Sí, tomamos café hoy no, mañana bueno quedamos para el otro día tomamos café en fin y empezamos, empezamos. Bueno, una relación de algo más de un año pero sin llegar a convivir ¿algún problema con hijos o de familia? No, de ellos dos hijos sagrados y ella ella enzupido y yo muchas veces venía a mi casa estaba allí conmigo otras veces ibas tú a la suya ibas a la suya en fin pero de diario de diario de diario no. Vale. Y un buen día te dice algo que no viene a cuento porque tú estabas perfectamente de salud. Ah sí, que medio dice oye que si tú te pones mal o yo no te vi a cuidar que te cuide tu hermana. Que a mí me cuida que yo cuidara a mi hermana tú cuides tu hermana que te cuiden de ti. Eso no vino así muy a cuento ¿no? Bueno pues dice no entendí nunca por qué me lo dijo porque ni yo estaba enfermo ni yo me quejaba de nada ni a mí me dolía nada y de repente esta señora me dijo esto insistió otra vez y ya dije pues oye esto es que evidentemente no querrá seguir junto a mí de esto hace 10 años un hombre que lleva una vida saludable que no es de bares que es curioso limpio y apañado dice hasta plancho aunque ahora está comprando camisas que no hay que planchar. La lupa no tiene que planchar porque me da mucho coraje. Público, ¿hay camisas que no hay que planchar? Sí. ¿Que hay que tender de una manera especial o qué? Anda, jo, ¿eh? Claro. En la, en la, bueno. El caso es que le hace falta una compañía para poder salir y entrar, disfrutar. Le gustaría convivir ojalá que de la provincia de Sevilla o lo más cercana a su pueblo que sea más o menos de su edad. ¿Tú no fumas? ¿Tú no bebes? Bebo una cerveza o algo normal. Hasta luego. Sencilla y que le gusten los animales. Su perrita es tan buena que ni siquiera ladra. Esa ni ladra ni siquiera. Vamos a saludar a esta señora. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, va a dar Juan José. Tanto uno como otro, ¿eh? Bienvenida. Nombre, por favor. Venimos, Esperanza. Esperanza, te dejo hablando con Juan José. Adelante. Muy bien, encantada. Buenas tardes, Esperanza. Buenas tardes, Juan José. ¿De dónde llamas? De Sevilla Capital, estamos muy cerquita. Sí, ¿no? Sí, cariño, y no hace falta coche, ¿sabes? Que hay autocar y hay de todo. Muy bien, pues... ¿Qué edad tiene? No sé si me has preguntado, ¿no? ¿Qué edad tiene? 66. 63. 66. 66. Ah, 66. Perdón. Sí, pero tú muy bien, que no es que la gente a mí me están 54. No, pero... Fuma, bebe. Pero si él es mayor que tú. No, mi hermano, ni fumo ni bebo. Porque yo el tabaco lo detesto hace ya 27 años que no fumo. Y... Él tiene... Tiene una perrita. No me importa, a mí me gustan los animales. ¿Tiene hijos? Sí, tengo cinco hijas, todas hijas. Pero vamos, que no pasa nada. Cállame en su casa. Yo no tengo ninguno, que yo sepa. ¿Vive sola? Sí, me entero que es solteros y niños. ¿Vive sola o...? Sola, solita, como tú. La idea de este hombre en el futuro es convivir, Esperanza. Que sí, que sí, que sí. Vale. ¿Tienes los pies planos, Esperanza? Qué gracia tiene, guau. Mira, escúchame, que yo soy de la misma estatura que es. Y no importa, así voy más cómoda, con las bombas, con los botines, voy más cómoda. Vale, o sea que tú eres más o menos de su estatura, ¿no? Sí, sí. Vale, pues muy bien. Hombre, es que eso a él le tranquiliza, porque él quería venir y que le viesen para que no le rechacen, porque él cree que puede influir en esos rechazos el que no tiene el físico que la gente... Nada, hijo. Vale, pues escúchame. No soy de físico ni de nada, hay que tener el corazón bueno y ya está. Entonces, que nos respetemos. Bueno, Esperanza, pues él te va a llamar, te mandamos un beso. Gracias, mujer, por estar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias, guau. ¡Escolte! ¡Escolte! ¡Mira, mira, 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 cómo ha centrado el Sid en estas tierras. Esto es muy bonito, Ximena, ¿qué te gusta esto? Esto es precioso. ¡Escolte! ¡Escolte! ¡Escolte ha dicho, escolti! Mira, mira, la estantería es preciosa, eh. ¡Oh, me encanta! ¡Escolte! 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 ¡Escolte no hace falta para salir a la calle nosotros como vamos a salir con estos disfraces! ¡Escolte! ¡Escolte! ¡No, no, no, no! Que no se acerca que ningún infiel si no se las va a ver con mi espada tizona mire mira que está afiladísima y este caballo de vieja qué bonito de vieja que bueno como queréis llevar para guillena y lo pone allí en la primera rotonda de la entrada al pueblo para que vigile quién entra y quién sale o lo ponen en la puerta de una caseta de la fedia papá todo queréis no hola hola buenas tardes hola hola buenas tardes nada no que estamos en directo digo yo que en qué podemos ayudarle a comida ya que lo pregunta podría ayudarme a quitarle la pedra a mi marido que tiene una pedra que tiene una tontería encima que no se aguanta mira resulta que hacemos resulta mira a todo esto vaya a flipar es que él hizo la mili hizo la mili andré al favor y no el sí el sí el sí yo no pero mira en 1961 y un día le dice el jefe de allí de la mili el jefe le dice mira andré te vas a ir de maniobra porque están grabando la película del sí y te vas a ir que va a salir de figurante pues bueno fue figurante de figurante en la película tres días que se rodó en ávila en burgos en toledo en peñíscola en el castillo del papaluna tres días tuvo que tuve la película y es lo que lo que sale por la película es esto mira ya no sale más y ahora ya está emocionado que se cree que el chat o gesto de la raza este es más bien charlotte gesto esto esto yo no soy charlton gesto yo soy rodrigo díaz de mi bar primo hermano del venur del jobregat así pues mira venur de jobregat estuvo aquí hace muy poquito con su esposa oye por cierto muy mona mona monísima que tiene rabo y todo lo mona que es mira mira y ella pero es igual es como sofía loren cállate tonto ya quisiera sofía loren sí mira mira vaya igual de los ojos anda tonto esos labios ese cuerpo ese estilo el mismo número de pie a veces no puedo con él pero a veces me dice esas cosas tan bonitas y es que mira de verdad dame un beso ahora mismo charlton gesto aunque que tiene que dios no relaja la gordiola yo no lo de ti yo hablo yo hablo de ella ella es igual que la sofía loren mira sofía loren toma hija qué bonita esta flor muy bien y tú qué haces aquí tan preciosa aquí encerrada en este castillo con el bigote este que no oye un respeto sisplau que no podíamos irnos tú y yo escaparnos por ahí por ejemplo no sé a cuenca mira de verdad a cuenca a cuenca ven acá para cárcel no ven acá para acá ven acá para acá que debe decir tres cositas aquí delante de la gente de guillena y de andalucía y del mundo entero ven acá para acá no ven mira el paso español qué bonito que alguien lo hace mira ven 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 te voy a decir una cosa va vieja mira ni esto es un caballo ni esto es una espada estos son disfraces que estoy ya de los disfraces hasta aquí estoy de los disfraces sabes que ya no salgo más a la calle con esto que tú sabes lo que pica estas en agua tú sabes lo que pica esto y pues si no las quieres tú a mí me quedan muy bien las a ti te quedan estupendamente juan no me cabe duda que no me puedo ir entonces con la con ella a cuenca a cuenca te vas a ir a cuenca te vas a ir para la casa vas a coger la monía puede mirarla puede mirar hacia cuenta no no ni 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 mirar a cuenta ni mirar y te vas a ir a la casa me ha fregado mueble de la cocina con la monía conterito y no me resiste no me resiste coger caballito venga y para la casa que es lo que tiene que hacer menos el caballito de palo el caballito de palo me va a dar me va a dar pero perdóname porque canta ahora pero porque es el cantar del mío cid bueno Bueno, vea, ¿eh? Me lo llevo, pues... ¡Uf! Caballito, le pago, le estoy ya para allá. No, 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 no. Bueno, pero pasa la noche con amonía con los muebles de la cocina. Bueno, Inés, buenas tardes, es tu turno. Estábamos saludando a Inés, una mujer que nos llega de Málaga, viuda hace dos años, más de dos años, tiene 65, cuatro hijos, ocho nietos, y dice ella, es la primera vez en mi vida que me veo y me siento sola. Tú has sido feliz con tu marido. ¿Y eso que te casaste? Una niña. Madre mía, no tenías 19. Qué barbaridad, muy buen marido y has sido feliz con él. Estupendo. Y además, Inés, dices que tras una vida con él, es que no hay día que no le eches de menos. ¡Oh! Con la foto me pongo a llorar a Pepe, ¿qué? ¿Cómo está? ¿Está bien? Sí, pues ya parece que... Han sido muchos años juntos, pero cayó malo y aparte, que no dio tiempo ni asimilar la situación. Que va, que va, que va. Cayó malo, lo llevé a Carlos Aya y me dice Inés, tú, puede durar una semana, tres meses, lo llevé un martes y un martes se murió. Carlos Aya. Se murió mi casa, porque ya estaba muy malo, pero iba a llevar a Carlos Aya, le dije, Juan, no. Luego lo contamos. Sí, lo contaremos con detalle, pero bueno, falleció de algo, que ya había fallecido también su hermana. Su hermana, sí. Del hígado, una enfermedad. Sí. Y tú te quedaste que tú, que eras poquita cosa, dice que perdiste también un montón de kilos. Un montón de kilos, sí. De hecho, ¿qué pasa cada vez que entras por la puerta de tu casa, Inés? No puedo entrar, porque para ahí que lo estoy viendo por todos los lados. Voy a la azotea, para ahí que lo estoy viendo sentado en el sofá. Allí, ahí. Veo el cuarto baño, para ahí que lo estoy viendo en el cuarto baño. El dormitorio que se murió, para ahí que lo tengo allí. Por todos los lados, por todos los lados. Me pongo a llorar y no puedo. Y mi silla de mamá, tú no puedes decir que así. Siempre rodeada de gente, ¿es la primera vez que tú te ves sola? No, yo estoy con mi silla, estoy con mi silla, pero acá uno en su casa, Juan. Yo en la casa estoy sola, tengo mi hijo, pero mi hijo tiene su amistad, de sus cosas, pero yo estoy solita con la una. Y te da por llorar. Me da por llorar. Inés, dices además que notas que ya la soledad te está empezando a cambiar el carácter. Yo no era así, yo era... Y ahora me está... A cada día, yo qué sé, estoy poniendo... Y ahora estoy una mitad mejor, pero lo primero, Eva, yo no podía estar en mi casa. Yo no podía. Yo digo, mira, y mi mamá que se murió, a poco tiempo me fui con una hija, Juan, porque yo no podía estar en mi casa. Es que no, yo no podía quedarme sola allí. Dice, yo todavía quiero durar una pila de... Yo quiero durar una pilañillo, porque quiero a mi nieto, tengo mi todo, y yo soy nueva todavía. Y además, Inés, dice que tú siempre has sido una mujer alegre. Muy alegre, Juan, muy alegre. Con la tendencia a la risa muy fácil. Yo siempre, yo por todos los lados que voy, todo el mundo se ríe conmigo, me lía con tachistes, se ría, reíse conmigo, y adentramos. Pero ahora, pues ya, no tienes tanta ganas de risa. Pretendientes, ¿alguno te tiene que haber dicho algo? No. No tienes coche, ¿no? Pasa, hola, 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 ya está. ¿Algún vecino viudo que tú hayas visto que te miraba con ojos bolositos? Hola, Inés, ¿cómo estás? Pues mira, bien, vamos tirando. Pero no me ha dicho nada, Juan. ¿Bailes? ¿Sales con las amigas? Sí, me voy con las amigas a las excursiones. Ahora voy el día 2 a Ronda a ver los patios de... Bueno, pero una cosa, ¿y no ha habido en esos viajes, excursiones, un hombre que te haya gustado que hayas dicho tú? Pero Juan, pero si es que hay batón pareja. ¿No va ningún hombre suelto? Ni uno. No, pareja, pareja, pareja. Digo, es que tengo un mapa y yo. Joder. Bueno, las amigas que tiene no van a los bailes. Ella sola, ¿dónde va a ir? En las excursiones resulta que todo el mundo va en pareja. No, ahí hay una amiga mía que vamos las dos, porque ella también es de Pará, y vamos a lavar una... Mi hija conoce quién es, y vamos juntos y vamos a todos lados, pero no. Pero ella dice, mamá... No es lo que tú quieres. No es lo que tú quieres. Bueno, tus hijos están cerca. Sí, mi hijo está cerca. Están pendientes de ti. Pero no es la compañía que tú necesitas. No. Eso está claro. Tú necesitas otra cosa, ya has dicho que tu hijo también está pendiente, pero tú cierras... No, pero está trabajando, tiene su rollo, son tus amigos, ¿qué pasa? Y viene ya por la noche, abre la puerta y se acuesta, y yo estoy solita toda la noche allí, solita. Y eso no viví. Si te has animado al programa, entre otras cosas, ha sido por tu padre. ¿Qué te ha dicho tu padre? Nada, estábamos allí, porque yo estoy cuidando a mis padres, vea, dos veces a la semana, se hemos traído hermanas, y me dice, Inés, ¿por qué no llamas? Coge el teléfono de Juan. Y a los dos, dos días, coge y te llamé. Y yo voy a llamar Juan. Y ya se puso una muchacha conmigo, estuvo hablando conmigo. Digo, pues mira, me ha venido estupendo. Y ya está, y aquí estoy. Va a cumplir 90 años su padre, al que mandamos un saludo, y dices el que más me ha animado. Tantas veces que me ves sola. Y no estás muy sola. Digo, pues mira, vamos. Y los días que estás con tu padre, estás con tu padre, que dices tú, que me ha encantado lo que él dice. Él no se calla, y yo que también nací muda. Pues nos liamos los dos. Tus hijos, ¿qué opinan? No, me fío, dice mamá, yo acá uno tiene su pareja, y acá uno, tú, yo lo veo bien. Vale, ¿hoy no has venido sola? No, con mi hija que está allí enfrente. Con Maite. Maite. Maite, buenas tardes. Buenas. ¿Qué te parece que tu madre quiera dar este paso y dejar de estar sola? Pues bien, me parece bien, que le salga un hombre bueno y que tenga una oportunidad, otra segunda oportunidad. ¿Tú crees que de verdad, como ella dice, le está afectando al carácter? Mucho, 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 ¿Por qué? Porque está muy triste y necesita salir, entrar, y es que está muy triste, Juan. Has dicho que es una persona muy alegre, contagiosa, la alegría que ella maneja, pero que últimamente no es así. Ojalá que encuentre un buen hombre con el que disfrutar y volver a ser feliz. Lo vamos a intentar. Gracias. A ti, Maite, por venir. Juan. ¿Dónde naciste, Inés? Pues nací en esto, en Villanueva la Concepción. Málaga. Málaga. La mayor de cuatro hermanos porque uno que vino antes que tú... Se murió, antes que yo. ¿A qué se dedicaban tus padres? Pues mi padre era de campo, todo de campo, aceitunas, coías almendras, coías de todo lo que salía, todo. Y fue a Sevilla coía algodón, mi padre también, a Francia, tuvo también una temporada muy grande, y a luego de cabrero, con unas cabrillas, en un cortillo, se metió de cabrero y tenía dos cabrillas, se las llevó también ahí. Pero tú realmente te has criado en Málaga, capital. yo me vine con tres años a Málaga. Yo te he dicho, yo soy más boquerona que otra cosa porque con tres años ya ves tú. Tu infancia, si tú tienes que recordar tu niñez, tu infancia... Todo muy bien, yo gracias a Dios, mis padres eran muy buenos, todo muy bien. Sin embargo, es verdad que no faltó de nada en casa y que tú recuerdas una buena infancia, pero el colegio ya no tan bien. El colegio me gustaba poco, ¿qué te pasaba? Porque lo primero que tuve hasta cuarto de esos que tuve, pero mi padre cayó malo porque estaba en Carlos Haya haciendo Carlos Haya y cayó y estaba malo de los pulmones, le faltaba respiración y me dice mi madre, mamá, Inés, tú eres la mayor, hay que trabajar aquí porque hay que comer y me salí del colegio. A mí que no me gustaba mucho, me salí del colegio, me fui a trabajar, en cada rodilla fregando, como antes había, no es como ahora con las fregonas. Y ganaba mis pesetas, mí, pero que ganaba, bueno, eso es lo que había. 15 años tenía cuando empezó a llevar el sueldo. A mi casa, mi madre. Mísero sueldo, pero el sueldo, pero también eras una niña cuando te sale el primer pretendiente. Sí, una niña, estaba yo en el colegio, estaba yo en el colegio, venían de la moto, de guz. 12 años tenía cuando la pretendió el primer novio. Era, tenían, lo conocías por las familias, por las familias, porque mi madre y sus padres éramos amigos de allí del pueblo, se conocían y todo allí. Y ya a esa edad te ibas a recoger en moto. Sí, yo con un babero que había antes muy grande, todo rojo, a los baberos, y ahí me cogían de la moto, venga, venga Inés, vámonos, y me llevaba a mi casa. Pero en mi casa no me llevaba, porque mi padre estaba allí mirando a ver dónde estaba él, porque yo era una niña y no quería que me echara novio. Dice que oía la moto venir de lejos y que se erizaba el bello del pueblo. Digo, me iba a la futura de mi casa, uy, ahí viene. Primer pretendiente y primer beso. Sí, sí. ¿Tú te acuerdas del primer beso? No, me puse los pelos, 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 quieto, Miguel. Bueno, los vellos me pusieron quieto. Nos bajamos de la moto en una calle y llegó... Digo, me cogí así, digo, ¿dónde vas? Adiós un beso. Digo, vale, ¿esto qué es? Y me dio un beso. Y me gustó porque era el primero, era una niña. Dice, era chiquitillo, era bajito, pero espabilado. Espabilado, espabilado. Bueno, pero tu padre no quería. No, mi padre no quería novio, que yo me echara novio todavía en el mundo. Dice, mira, el día de mañana, si tú las quieras, ahí la tienes, pero ahora todavía no. Pero ahí venía con la moto. Digo, ahí está. Tú cambiaste de trabajo. Sí. Él cambió la moto. Por el coche, un cochecillo que compró. ¿Y qué pasó el día que fue a buscarte? Pues era muy celoso. Y estaba yo en la fábrica Arcí, que tú tienes que conocer la fábrica Arcí allí en Málaga, la fábrica Arcí. El Cid. Sí, claro, claro. Ha salido hace un momento. Bueno, tuve dos años allí trabajando. No, Juan, en la fábrica Arcí en Málaga. Vale, vale, pero te digo para recordarlo la casualidad que... Bueno, pues estaba, tenía dos turnos para trabajar y me pilló el que estaba entrabando, era a las 11 de la noche, tenía que salir. Antes la fábrica cortita, tú sabes lo que pasa. Y nada más que salió y estaba yo enfrente un cuarto de los soldados. Y salíamos todos un cheflerío y llegó uno que era dos metros de alto y empezó guapa, qué buena eres, qué guapa estás, cosa de la humildad. Y el otro que era un guacín de chico, lo cogió el otro y lo tiró al suelo y tuvo que ir a Carlos a los pita y todo, a los pita civil. ¿Y qué pensaste tú? Yo qué voy a pensar, yo me quedé allí con las compañeras y se lo llevaron, se lo llevaron, pero me dice la que estoy trabajando, tú vas trabajando, me dice Inés, vete con él, pero a mí me dejaron aparte de un lado. Y con él me fui, yo no sabía dónde vivía él y cuando llegué, Juan, pues lo metieron para adentro y me dejaron así como una cualquiera, Miguel, tú, yo te digo, Miguel, bueno, perdona, Juan, me dejaron como una poca mierda hablándome a la mente. Bueno, prefiero que digan Miguel. A mí, tengo que tener por aquí para la gente y digo Miguel. Di Miguel mejor, sí. Pues Juan, pues eso, ¿cómo me pasó? Y yo cogí... Esos celos a ti te asustaron, la pelea, el disgusto, el hospital y se acabó la relación. Empezás a trabajar en un hotel que es un clásico de la costa. Don Pedro. Madre mía, el Don Pedro. Necesitaban camareras, recogía un autocar allí en Torremolinos y allí las dejaba y allí las recogía. Estuvo muy bien allí trabajando. Miren ustedes qué foto de aquella época, qué guapa. Y trabajando en un hotel te presentan a un muchacho. ¿Quién era este muchacho? Pues mi marido. Era amigo del novio de tu amiga. De mi amiga. ¿Qué te pasó? ¿Lo viste y qué pasó? Que nada, me veo, este es mío, este es padre y mi tío. Al principio no te gustó mucho. No me gustó, pero a poquito a poco pasaba pasando y me gustó. Íbamos mucho a bailar, al cine, lo fui tratando, buena persona, muy trabajador, un aspecto, el hombre tú dices era muy guapo. Era muy guapo, muy guapo, guapísimo. No es por qué sería mi marido. Había una en el hotel que le decía un día de estos... Antonia se llamaba. ¿Cómo? Antonia. Antonia. Antonia decía que te iba a quitar tu novio. Digo, mira, yo vamos a llegar a la vida. El coche está ahí esperando. Si ese va contigo y si no se va conmigo pues también. Le digo, visto, no se ha ido contigo, se ha ido conmigo, entonces ya está. Patillas de hacha y largas como las de Curro Jiménez. Las patillas muy largas. En fin, alto, delgado, con ojos claros, un monumento. Muy guapo, muy guapo. Vamos a ver, tú querías, por ejemplo, ir al centro a dar un paseo al cine o tal y no podías ir sola. No. ¿Quién tenía que ir contigo? Mi hermana, mi Mari. Porque mi padre no me dejaba que saliera. No es como ahora, Juan, que a la juventud del primer día está saliendo solo. Antes no. Y si, por ejemplo, tu hermana decía... Decía que no me tenía que me quedaba yendo todo así. O sea, si tu hermana no salía, no te dejaban salir a ti. No, no. Y decía, y decía, pues ha visto, ahora no vas a salir, mi hermana. Ahora no vas a tener pero no te va a quedar aquí con Pepe. Y no iba. ¿Y no salía? Y las veces que iba, pues, os lo he dicho. Si ella, la hermana, veía que él se había tomado alguna confianza en el cine o donde fuera, te hacía chantaje. ¿Qué te decía? Me decía, decía, Pepe, Inés, cuando salga de... Porque era Dalí, todo eso, era Dalí lo que había allí en calle Marmole. Y me decía, Inés, Inés, mamá, tú ahora, cuando mamá, que salga de aquí, me tienes que invitar caramales y una Coca-Cola. Mira que le decía papá, a mamá, que Pepe te ha dado un beso en el cine. Y teníamos que ir a comprar los caramales y la fanta. Y no, eso lo decía la abuela. Y luego, igual, se le decía igual. Algo se le decía igual porque mi madre, anda, que te ha dado un besillo Pepe. Y luego digo, uff. Cuando la niña venía oliendo a caramales que había pasado. Caramales, el hogar es que está allí de calle Marmole. Bueno, dice esta mujer, quería a mi marido, lo quiero y lo querré siempre. Siempre ese, en que haga otro hombre vive vida, ese no lo... Pero no había dinero y qué decisión tomaste? Que no había dinero, ¿qué? En vez de casarte, irme con él. Te escapaste, ¿a dónde te escapaste? Bueno, fuimos a Málaga Palacio. A ese es mi hotel, así es. Tu madre preguntó a todo el mundo. Y preguntaba a todo el mundo, tu Inés, ¿ha visto mi Inés? Uy, tu Inés la ha visto por calle Mármoles, la ha visto allí en la Alameda, y está bien, ¡oh, estupenda! Es lo que pasa. ¿Cómo fue tu boda? Fatal, Juan. ¿Te casaste al final? Me casé, me hice la bendición allí en el pueblo, y Juan, pero una boda muy triste. Los padrinos, mis padres y yo, y yo mi marido. Se acabó, se acabó, y vamos. Yo ni luna de miel, nada, nada, yo no he dicho nada esta vida. No fue ni boda ni nada. Nada, nada, ni refresco, Juan, nada, nada. Y ahora, fíjense, las ilusiones, porque hay sueños que son inalcanzables, ¿no? Si yo quiero ser astronauta, ya doy por sentado que nunca voy a cumplir mis sueños, pero tú querías verte vestida de novia, ¿y qué hiciste? Que fui allí a, fui allí a, allí a la calle esa, ¿cómo se le dice a esa calle? Bueno, a un sitio. A la calle, calle Mármolet, aún está la tribuna, pobre en esa calle, había, sí, había, para que la ha vestido de novia, y yo le decía a mi marido, digo, mira Pepe, yo quiero vestirme de novia, en que yo no he salido de la iglesia, pero, dice, no te preocupes, vamos, y allí enfrente de la calerilla fui y le compré a mi marido un traje de novio, ahí con su corbata, todo, compremos todo, y fuimos, hacemos las fotos, y yo estaba más guapa, como en mi ramos de flor, y me hicimos una foto, y allí lo tengo en mi casa, y un puesto en mi casa, una foto enorme, que aquí tiene que estar la foto, porque estaba ahí. La ilusión era verse vestida de blanco y tener foto, pues bueno, te compro ti el traje, alquilo el mío, hiciste la foto, le volviste el vestido, sí, sí, le volviste el vestido, y tienes tu foto de nuevo. Me quité el vestido, solo de allí a la mujer. Esas son las fotos de la boda, la boda no, ese es el posado, en el estudio, y es verdad, que andaba muy bien, de patilla, el pelo por el culo, es grande, hay un momento, patilla, patilla, curro y mene, bueno, y después cumplió, otro sueño público, que tiene mucho que ver, con este hombre. Echate todo de tu hermano, que no me venga a tu leyes, que fallo, yo soy titano, que llevo sangre de reyes, que fallo, yo soy titano, que llevo sangre de reyes, que la, en la palma del mano. Y una que podamos oír sin que nos cierren el chiringuito. La cara al agua de recién peinar, recién peinar, recién peinar, niña de mis amores, qué guapa estás, qué guapa estás, qué guapa estás. Con tus encantos al natural, pero escúchame, que fuiste a verle. Digo, todas las películas de Malos Cobas las hace yo. Yo decía, Pepe, vamos a ver las películas de Malos Cobas. Y me llevaba. Y ya iba con mis niños, con mi grande, y mi hijo. Lo llevaba al cine. Pero que digo, que fuiste a la palma de los toros. Y ya está con el pibirón. Pero que fuiste a verle. Ah, sí, fui a la palma de los toros, a verlo, en persona. Y luego te metiste por donde pudiste. Y me escribió Malos Cobas. Y lo tienes guardado. Y lo tengo guardado, pero ¿sabes de dónde está? Gua, dónde está buscando, no lo encuentro. Bueno. Pero que estaba guapísimo, guapísimo. Fue esta mujer, madre por primera vez, a los dos años de casada. En fin, con ciertas dificultades en el embarazo, siguieron hasta tener una familia numerosa. 40 años cuando llegó Rocío. Todos buenísimos. Muy orgullosa de todos ellos. Y has sido una mujer feliz con tu familia. muy feliz. Gracias a Dios. Tus hijos y tu marido, a todos sitios. Mi marido era muy bueno, para mí me ayudaba. Yo tenía dos niños, muy chicos, porque vino muy chico. Y ahí me ayudaba. Yo le daba el pecho a uno y mi marido se levantaba a medianoche, le hacía vivirlo al otro. Y te lo daba. Y tenía que trabajar, para que ya mañana tenía que trabajar. Y ahí me ayudaba mucho, mucho. Y antes, Juan, no había gaza. Antes no había compañales como ahora. Ahora, gaza. Que yo me levantaba y ponía un montón de gaza así. Porque tenía dos gaza. Nunca ha tenido discusiones. Buen padre, buen marido, muy bueno para todo el mundo. Gracias a Dios. Muy bueno, ha sido muy feliz con él. Muy bueno para mí. Si acaso, que a veces se quedaba tomándose una zancha. No, no, eso es lo que no quiero yo. Un tío que beba, no quiero. Es que pasa mucho con la bebida. Él no bebía, él no se emborrachaba. No se emborrachaba, pero venía algunas veces alegre. Yo, Juan, no quiero, no quiero borrachos, mi casa, no quiero, Eva, no quiero. Pasa mucho. Te está diciendo que no quiere, no insistas. No he citas. No he citas. Eva, haciéndole por detrás que sí, que sí, que no quiere. Ni que fume, Juan, tampoco. Ni que fume. Pues mírala, que no quiere que fume, Eva, no insistas. Que yo no insisto, que no. Bueno, pues empiezas a notar que tu marido ya no es el que era, tú dices desganado. Y estaba cada día, ya se puso malo, Juan, ya estaba cada día peor, y estaba muy gordo, perdía muchos kilos. Y me ya está ahí que lo sabe. Te quedó, cuando se murió, Juan, un esqueleto. Pero si dices tú que eso fue en apenas unos minutos, unos días, una semana, en un mes, en un mes se puso así. Tenía un peso barriga así de gordo, porque era muy grande, era un tío fuerte, era. Y en un mes, se puso tanío así. Y una cara que todo el mundo decía, tu marido tiene 90 años, Juan. Es que no parecía el mismo. Yo le decía, yo me miraba y digo, ese no es mi marido. Y todo el mundo allí en la calle me decía, hoy es tu marido, ese es que es tu padre, digo, que es mi padre, ese es mi marido. Juan, de delgadillo que se quedó, fatal, Juan, aquí yo no esqueleto. ¿Cuándo fuisteis al médico, qué os dijeran? Nada, que podía durar una semana, un mes o tres meses. Lo llevé un martes, Juan, y el martes se murió. Cuando yo llego a la ambulancia, Juan, me dice, está muy malo, está acabando. Dice, tú, vamos a llamar a la ambulancia, va a llegar, caló ya muerto. Digo, pues entonces, sé que es mi casa, que esté mujer en mi cama. Y ahí murió, en mi cama. Por eso dice ella, ahora cuando entro, parece que lo veo. me veo en el cuarto, ¿para qué estoy viendo allí? Y se murió lo más bonito, que cuando estaba ya muriendo, ese muy malito, me llamó el médico, me dice, tú, dile a mi mujer que venga, así, 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 para que yo fuera. Y se murió con la mano muy acuilla, así, la mano, y dice, ya ha acabado tu marido. En un año perdiste a tu marido. Mi marido y a mi madre, mi madre también, dos palos de una vez. Dos personas muy... Que más quiero, pues te digo. Tú dices que te dio por llorar y no había... Por llorar y que yo no podía estar en mi casa, y mi rubia, dice, mamá, vente conmigo allá a Cártama, porque ella vive en Cártama. Mamá, vente allí porque te va a molestar la casa. Yo, para que lo veía por todos los lados, y yo le hablaba, Pepe, ¿dónde está? Y loca perdía, como marona, como yo digo. Y dice, mía, mamá, vente conmigo a la Cártama y te está allí lo que quieras. Y así, y así. Yo he pasado mucho. Bueno, que quede claro que ella dice, yo no me olvido de ellos, ni me voy a olvidar nunca. No, jamás. Pero, pero eres muy joven, como para pensar en qué te vas a quedar. Por eso he venido, Juan, porque soy yo, soy, tengo, tengo muchas ganas de andar, tengo ganas de vivir. ¿Comprendes? Que yo ando todos los días, mucho. Tienes salud. Tienes salud, tú estupendas. Tengo un poquito de azúcar, pero eso es. No quiero seguir sola el resto de mi vida. Tengo muchas ganas de vivir. Sí. Pero, de hacerlo, no sola. No sola, no. ¿Quieres compañero? Sí. Bueno. Un hombre que, según calculas tú, ¿de qué edad, más o menos? Hombre, si es mi edad, si no más nuevo. A mí me da igual que sea más nuevo. Voy a preguntar, Aguilena, ¿mejor más nuevo? Más nuevo, mejor, ¿no? Hombre. Más nuevo, más nuevo. Más nuevo, ¿no? Sí. Con el precinto. Nuevecito. Nuevecito. Ahí está. No tan nuevo, no. Hombre, una cosita normal. Eso. Un poquito baqueteado. Un poquito normal. ¿De dónde te gustaría que fuera? Por más cerca de Málaga. Málaga y alrededores. Sí, alrededor de Málaga, sí. Y has dicho que por lo más sagrado que no sea de Guillena, me dijiste que no. No, 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 no. no. Lo ha dicho ella antes, no soporta que ese hombre beba. No. El tabaco tampoco te hace... Un hombre activo, y a ser posible alegre, porque ella lo es, pero está atravesando esta mala racha, esta mala época, en la cual ha perdido un poco de ilusión y ese espíritu divertido que ella tenía. Bueno, pues vamos a saludar a este hombre. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nombre, por favor. Esteban. Muy bien, Esteban. Pues te dejo hablando con la señora. Adelante, Inés, pregúntale al señor lo que tú quieras. Buenas tardes. Buenas tardes, Inés. Muchas gracias por estar ahí. Y lo mismo te digo, que gracias también por escucharme. ¿Qué edad tienes, Juan, de esto? ¿Cómo se llama, Esteban? 69. ¿Cuánto? 69. 69. ¿Qué es, Juan? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De Málaga. Ah, de Málaga. Muy bien. ¿Fuma? No. ¿Bebe? Bebo, se bebe en un momento, una cervecita, me ha dicho vino a mediodía. Vale, a mí una cervecita también. Y no, no, y además conviene que esté hidratado. Sí, sí. Estado civil, Esteban, Estado civil. ¿Eh? Estado civil. ¿Tu Estado civil? Sí, ¿Viudo? Una viuda. ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? Una niña. ¿Vives solo? No, vivo con ella. ¿Estás bien de salud? ¿Eres un hombre activo? ¿Si hay que salir, hacer un viaje, dar una vuelta, un baile? Estupendamente bien. Yo salgo, entro, porque tengo, porque tengo el campo, tengo mi, 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 mi pastelita, que la cuido, sí. ¿Qué te entretienes? Entretengo, claro. Y ya no lo hago, estoy ya por las tardes, también aquí en mi casa, en fin, que siempre estoy enrollado. Muy bien, pues Esteban, nosotros le vamos a dar a Inés tu teléfono, muy bien. Y ya te llama ella, ¿de acuerdo? Y ya lo digo yo, ya lo cerquita, cada vez mismo uno, uno del otro. Muy bien. Vale, muchas gracias, Esteban. Buenas tardes, hombre, un saludo. Muchas gracias. Dios. Dios. ya lo tengo yo todo listo, ya lo tengo yo todo limpio, todo arreglado, todo preparadito, y ya estoy poniendo yo un cartelón grande de luces que ponga, viva mi Pepe, porque mi Pepe se lo merece, se lo merece, porque mi Pepe es un monumento, mi Pepe se merece un estatuto, un decreto ley, se merece mi Pepe, mi Pepe, de verdad, qué día más grande hoy. ¿Y tanto? ¿Solo con aguantarte? Ay, hija, de verdad, es que no, si no pone la punta, cállate, anda, cállate una mijita, que eres muy... te gusta mucho... ¿Eh? No, no es que no te voy a decir nada, con nada más que con esto... Ya se sabe, que te gusta... ¿Sabes lo que tiene que hacer? No. Paga lo que debes, paga lo que debes, es lo que tiene que hacer. Y las cancas. Y escuchame una cosa, y no te traiga más al popo, que te ha dado por traerte todos los viernes al popo, y el popo se refrega por la alfombra, que mira cómo me la tiene. Y eso vale un dinero, ¿eh? No, y las cacas. Eso, recoge las cacas del popo, voy a poner, mira, prohibido el popo. A mí me duele mucho ver ese cartel de prohibido. Sí, lo siento mucho. Más me duele a mí otras cosas. Berta, a ti, por ejemplo. Vecino, ¿tú sabes lo que ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ha enseñado al perro, al perro le ha enseñado a ladrar, el perro normalmente pues haría guau, guau, ¿no? Pues el perro ahora hace pe, 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 y cuando la abra por aquí abajo dice pe, 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 ¿qué pasa? Que mi marido se engríe, se asoma, se desvela, ya no duerme siesta, y cuando mi Pepe no duerme siesta por la noche, eso es lo que quiere ella, eso es lo que quiere ella, coraje que le tiene. Bueno, pero hoy es el día grande de Pepe, entiendo yo. ¿Qué es? ¿Su cumpleaños? No, 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 cumpleaños no, gracias a Dios mi Pepe cumple todo los 29 de febrero, tú sabes lo que yo tengo ahorrado, vamos, yo le meto el lápiz, tú sabes lo que yo he ahorrado en tarta, en medianoche, en changui, por cierto, te voy a decir una cosa, fresca, que eres muy fresca, eres más fresca que un par de, y larga, y larga de aquí a Houston, ¿sabes? Pero no le digas nada. Eres más fresca que un paquete de pan de molde recién había, es que esta es, mira Juan, esta es como un electrodoméstico multiuso, lo mismo es fresca, que lo mismo es caliente. ¡Toma ya! ¿Pero qué dice? Eso es ella. Y Guillena, ¿por qué aplaude? Porque lo saben, porque te conocen, ¿eh? Que me conozco. Me paga lo que me debe, que me debe es un montón, los changui del cumpleaños. Pero bueno, ¿qué pasa con Pepe? ¿Qué día es hoy? ¿Qué pasa con Pepe? Pero si es que no me dejáis de hablar, no es que no lo puedo contar, no me dejáis expresarme bien, con claridad. Pues mira, hoy es el día grande de mi Pepe, porque hoy, no sé si lo sabéis, pero hoy es el día internacional de adorar a tu marido o a tu esposo. Anda, pues yo eso no sabía ni que existía. Anda, pues mira, no te acostarás sin saber una cosa más, ¿eh? ¿Qué te parece? Además que tú no tienes por qué saberlo eso. Ah, no. ¿Cómo vas a saber tú esto de un marido si tú eres una desapartá con papeles? Desapartá. ¿Tú cómo vas a saber cosas de marido si tú... Desapartá y con papeles, con papelitos. ¿Tú cómo...? ¿Y tú? Perdona que te diga, pero tú sorterón de cuna. Sorterón. Sorterón. Juan. Menos mal que también va a cobrar Juan hoy. Menos mal. Sorterón de cuna. Y una cosa te digo, a ti por el cariño que te tengo te voy a buscar una novia. Ella no. Ella no. Ella no me gusta para ti. ¿Se apaña sola? No me gusta para ti. No me gusta para ti. Yo... ¿Sabes? Ella no. Desapartá. ¿Pero por qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lo de las zonas comunes que se ha ido con... ¿Esto? ¿Yo? Pero eso es un rumor. Es que... No, escúchame, no te lo digas. ¿Lo ha visto en presidenta? No, escúchame. No te lo iba a contar, pero te lo había contado. Te lo había contado. Me iba a callar, pero te lo había contado. Yo sabía que usted se iba a callar, pero hará un esfuerzo. Me iba... Mira, me voy a callar. Lo voy a contar con la gente de aquí, que está... ¿Tú sabes lo que ha hecho cuando tú te has ido? Te has traído a otro. A otro. Tú estando aquí todavía desde cuerpo presente. Caliente el sillón tuyo. Caliente tu sillón. Había otro ahí sentado. Pepe. No, ahí me he sentado yo. Sí, sí, caliente también. Ahí me he sentado yo. Los dos. El sillón caliente y ella caliente y ahí el Pepe y ella. Pepe, Pepe, Pepe. Pero bueno, que ha traído a otro y lo ha subido a mi casa. Ah, mira, la verdad, eso no te lo puedo asegurar porque yo con mis ojos no lo he visto, pero voy a revisar las cámaras. Acá está todo. Eso se sabe. Eso sí. Te lo juro yo por San Pladu que eso lo va a saber todo el mundo. Está... Ha subido y ha bajado como si fuera aquí propietaria. Como si fuera propietaria aquí del bloque. Ha subido y ha bajado. Bueno, pero vamos a centrarnos. Es el día de adorar a su Pepe. ¿Qué va a hacer? Pues mira, ya que me lo pregunta, lo vestió de limpito, muy guapo. De domingo. De domingo. De domingo de Pascua. Lo he puesto en la cama, estirazado, así. Y le he dicho, ni te muevas, Pepe. Y ha abierto las puertas de la casa de par en par y va a entrar la gente para todo el que quiera conocer lo que viene. Adorar a mi Pepe. Adorarlo. Adorar. Pero gratis. Y eso se puede ver. Un hombre, lo vaya a ver con vuestros propios ojos. Un hombre que rinde. Vecina, vecina, pero eso se puede ver. ¿Por qué? Eso se puede ver. Si paga la entrada. ¿Qué paga la entrada? 50 euros la entrada. Bueno, tú 100 euros. 100. Que me debe los changos y las alfombras, las derramas, me lo debe todo. Debe hasta de callarte, debe. ¿Eh? Vecina. ¿Qué? Que yo no vivo ahí. Que yo no vivo. ¿Está vive aquí? Para lo que le interesa. Para lo que le interesa. Hace más gasto que los vecinos. Y el popo hace popo aquí. ¿Y cómo mira? ¿Cómo mira el popo? Bueno, el popo mira... No lo digas, Juan. Mira así. A las 10 y 10, sí. Mira, me voy a ir para adentro porque como no me vaya para adentro me voy a ir para afuera y vas a salir perdiendo tú. No, no, con su pepe. Venga, adiós, vecina. A luego. Adiós, vecina. ¿Ahora qué? ¿Qué tal a la vecina? ¿Cómo mira el popo? 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 Mira lo que dice Nicolás. Dice, hoy se ha metido muy poco contigo la vecina. Sí, ¿verdad? Es que soy una santa o no lo soy, Nicolás. Muy santa. Y malagueña. Y malagueña, sí, señor. Pero es que además yo iba a decir que nosotros tenemos la inmensa suerte de que cuando nuestros invitados ocupan sillón doble normalmente es síntoma de alegría. Pero, Nicolás, es que tú llevas riéndote desde que has llegado. Porque verdaderamente llevo ya una buena temporada por lo menos unos dos años por ahí que ya me río mucho. Y que podemos decir que el amor ha vuelto a su vida. Vuelto el amor a correr por mis penas y ya vuelto el amor a romper las cadenas y ya llena de calor a un pobre corazón que es el signo de enseñar. Bueno, pues este hombre vino hace casi tres años. Efectivamente. Y has dicho que llevas algo más de dos con... Dos años y cuatro meses. Bueno. Y desde luego estar acompañado te sientas estupendamente, como lo podemos decir. Por supuesto. Que ha encontrado su media naranja, Nicolás. Sí, por supuesto. Ahí está. La ha encontrado. Y gracias por drama, por supuesto. Nicolás, dices que es la mujer que tú largamente has esperado o la situación también que tú largamente has esperado. Pues sí, por supuesto. Una situación que, bueno, quizás no la esperaba, pero gracias a vuestro programa la he podido encontrar y soy ahora mismo muy feliz con ella. Tú habías tenido una pareja antes, habías sufrido mucho. Sí, he sufrido bastante, sí. Pero ahora a su lado dice que has recuperado la paz. La paz y la alegría. Y la alegría, que es muy importante también. Sí. Estás enamorado. Enamorado totalmente de ella. Qué bonito. La quiero y daría la vida por ella. Nicolás, pero tú dices que tú has dado más cariño antes del que tú recibías. Por supuesto, pues yo soy una persona un poco carillosa. Soy una persona que lo doy todo. Posiblemente tenga un corazón muy grande o equivocado, no lo sé. Y lo he dado todo, lo cual no he recibido como yo pensaba que podía recibir. No lo he recibido. Él está muy agradecido al programa porque dice si somos de distintas provincias y no había posibilidad de conocernos, yo no hubiese dado con esta mujer... Eso seguro, por supuesto. ...en la vida y de esta manera sí. Y gracias a vosotros estoy con ella y él como he podido conocerla. Y estás tan feliz, te consideras ahora mismo el hombre más afortunado del mundo. Pero antes de dar con ella... Ah, estaba muy aburrido, muy aburrido. Lo que pasa, estaba con mi amigo, mi familia un poco y mi bicicleta, pero realmente no... ¿Te tirabas semanas enteras sin salir? Sin salir. ¿Nicolás? Sí, sí. Me he tirado semanas enteras, solamente salía a lo mejor. Por la mañana si tenía que ir a comprar algo, llegaba de comprar, me metía en mi casa y como yo realmente tengo suficiente como para poder comer allí un mes o dos meses, tanto de todo, no salía. Y eso implicaba ya no tener contacto con nadie. No tenía contacto. Mi televisión y vosotros a la hora que empezabais, vosotros antes a las cuatro, luego a las tres y media y ese era mi término. Madre mía. Vino al programa, le recuerdo hace tres años y esto fue lo que nos contó. ¿Qué te pasa con el sueño? ¿Qué te está pasando a la hora de dormir? ¿Qué te notas tú? Pues realmente que le doy muchas huertas a lo que es la soledad, por supuesto, y me develo muchísimo. También, ¿verdad? Por los errores que yo he cometido. Todo el mundo ha cometido errores, Nicolás. Pero yo he cometido muchos los cuales estoy muy arrepentido totalmente de todo. ¿Cuántos días sales con el club ciclista? Tres días en la semana. Pero aunque haga calor. Sí, lo mismo. ¿Y si está lloviendo o algo a tu edad? También. Lo que pasa es que cuando hay mucha lluvia, por lo menos yo me retengo un poco y no salgo. Pero normalmente sales que está nublado, te cae luego agua y ya te podía caer el agua que quieras o nevando, sale en la bicicleta porque también yo he hecho Camino Santiago nevando y he salido a diario. Pero ¿cuántos kilómetros haces cuando sale con el club ciclista? Normalmente salgo lo que es los martes, jueves y sábados. Los martes y jueves hago 60, 70 y 75 y los sábados hacemos 80, 90 y hasta 100 kilómetros. Los amigos, ¿qué han dicho cuando has comunicado que venías para acá? Por ejemplo, ¿qué te han dicho los del club de ciclistas? Bueno, lo han visto bastante bien que yo rehaga mi vida y que tengo derecho también, por supuesto. ¿Puede pensar alguien que buscas a una mujer para que colabore, ayude, haga las tareas del hogar? No, 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 yo no necesito eso. Yo mi casa la llevo yo solo, hago todos los deberes de mi casa los días que no salgo en la bicicleta y realmente yo lo que busco es una compañera que sea buena, que tenga un buen corazón y por supuesto de poder salir, poder entrar y disfrutar los años que ya prácticamente nos quedan. Bueno, Nicolás, se interesaron por ti unas... Sesenta y tantas mujeres. Sesenta y tantas mujeres, un hombre que es concienzudo, que persevera en lo que se propone. ¿Cómo te fue con la lista? ¿Qué pasó? Bueno, la lista, sinceramente, las primeras que estuve llamando, unas 10 o 15, que es lo que únicamente llamé, estuve conociéndolas, por supuesto, y no eran aquellas mujeres que yo estaba buscando. Hablamos de meses. De meses, sí. Para poder llamar, conocer y decidirte por una persona, pasa tiempo. Pasó, cuando yo llamé a cielo, pasó un año. Exacto. Cuando llamé, entonces yo incluso conocí también una de mi mismo pueblo donde estoy actualmente viviendo, pero no era la mujer que yo buscaba. Nada, ¿no? Pero esa perseverancia, como decía Juan ahora mismo, dio sus frutos, por fin, Nicolás, porque había pasado un año. ¿Cuándo te fijas en una tal cielo? Bueno. Una malagueña... ¿Cómo fue esa primera conversación con Chelo? Pues la verdad, estuve mirando de las que había en Málaga y eso sin con el dedo, digo, viera más esta mujer. Y bueno, por supuesto de Málaga, hablé con ella y me quedé un poco frenado porque me dijo que en ese momento estaba hablando con otro señor y ella me dijo que no era conveniente estar hablando con dos personas, que si veía que no le interesaba o no llegaba a nada, que me llamaría por teléfono. Eso fue también verdad que me lloró muchísimo más en ella porque vi si hubo en Radez porque normalmente no es llamada, vas hablando con dos o tres personas y ya no sabes con quién. Y entonces aquello me gustó, le digo, pues si no vas con Enés que no te coincida, espero tu llamada. Entonces me tiré un poco tiempo, bueno, unos 14 días o 15 que tardó en llamarme. 14 días que estuvo cantando esto público. Creo que hoy es su santo además. Un abrazo, Víctor. Es verdad que estuviste lo que no te había sucedido nunca. ¿No te separabas del teléfono? Por supuesto. El teléfono yo lo tenía muy pendiente porque esperaba, tenía esa ilusión por dentro que me iba a llamar. Entonces yo iba para la cocina, para hacer mis cosas, mi teléfono, si me metía en el salón comedado, mi teléfono, si iba al baño, lo ponía en la silla pequeña que normalmente tenemos en el baño, a todos lados pegado con él. Pero es que tú mismo te impusiste como no me llame esta mujer hasta que no me llame no voy a llamar a ninguna mujer. Y si no te llega a llamar... Pues no sé lo que hubiera pasado. Posiblemente hubiera tenido que llamar, porque yo mi ilusión también era tener pareja. Dejar de estar solo. Dejar de estar solo. Pero si pasaba un día, dos, una semana, dos, tú ibas a aguantar. Aguantar. Y eso estuve aguantando. Y aguantó ocho o diez días hasta que por fin se produce esa esperada llamada en la que a ti te acompaña el móvil a todos sitios. Y esa primera sensación creo que fue tan buena que a partir de ahí ya no dejaste de hablar. No, no. Efectivamente, estuvimos hablando pues tres, cuatro veces posiblemente o cinco al día. Por la mañana ella me llamaba, me daba los buenos días, lo llamaba. Luego yo a las doce que le decía que es cuando cantaba el Papa que es cuando íbamos en bicicleta y era a las doce y ya decíamos estábamos ganas de llegar ya que ya cantaba el Papa para tomar una cerveza. Hablábamos también un buen rato y luego incluso cuando terminaba y Juan y medio terminaba volvíamos a hablar otra vez y por la noche nos hemos tirado hasta tres y hasta cuatro horas hablando durante dos meses. Durante dos meses quedó eso, todo eso, Juan. Qué maravilla, Qué bien. ¿Para cuándo el monumento a la tarifa plana a público? Menos mal. Menos mal que la tarifa plana, Nicolás. Si no, los españoles a la tarifa plana escribiendo el monumento. O los invitados de la tarde, los invitados de la tarde a la tarifa plana. Bueno, decimos que ya empiezan a hablar así pasan dos meses, Nicolás, horas de conversación llega el día de la primera cita, pero no crean que iba a ser todo tan fácil que aquí Nicolás tenía que superar la prueba del algodón. Pues sí. Pero qué prueba te puso, a ver qué pasaba. Bueno, me dijo lo siguiente, que efectivamente bajara a Málaga y que íbamos a tomar café, que si nos gustamos tanto ella como yo, pues que posiblemente iríamos a almorzar, pero si ella vía que yo no le gustaba o yo tampoco, tomamos café, yo para Granada y él se quedaba en Málaga. Esa fue, pero la cosa ya ocurrió cuando tomamos café le dije, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a almorzar? Y dice, pues vamos a ir. Pues yo dentro de mí, pues ya está, esto ya, esto ya para mí lo he superado. Esta partida la he ganado. ¿Cómo son las personas mayores? ¿Cómo dejan las cosas claras? Si desayuno contigo y pasamos al almuerzo la cosa va bien. Es que es verdad. Pero si me quedo en el desayuno, coge el coche y vuélvete para tu casa. Y es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor. Desde el principio todo claro, estuvieron tomando el café, estuvieron almorzando, paseando por Málaga, por mi tierra y yo allí escuché que estaba en Málaga. ¿Se escuchaba todo el tiempo esto? Pues sí. ¿Esto, esto? Efectivamente. Muchos besos. El trin del final también, pero ¿hubo besos? Pues sí, te lo puedo comentar. Resulta de que efectivamente estuvimos comiendo, fuimos paseando por el mismo paseo marítimo de la playa, entonces se me ocurrió a mí decirle, mira, Chelo, anda un poquito a ver, que yo te voy a ver cómo anda y verle el cuerpo que tenía, la verdad, cuerpo muy bonito. Lo vi y está, entonces me arrime ya a ella, digo, pues sí, le puse la mano en el hombro y entonces ella miraba y me dijo, ve, me vi, le di su beso. Ella se quedó parada, digo, bueno, pues esto es que vamos a continuar, pensé. No salió corriendo. Pues sí, no salió corriendo, digo, pues esto que vamos, posiblemente. Pinta bien. Claro que pintaba ya. Pero para ti pintaba muy bien, dices que tú ya estabas enamorado. Pues sí. O sea, te entró muy fuerte a ti. Porque verás, en los dos meses que hemos estado hablando, muchísimas horas, tanto se conoce a una persona, su forma, la forma incluso de ser esa mujer, si es cariñosa, no es cariñosa, si admite, en fin, tener una pareja, se va conociendo. Sí, sí. Aunque luego realmente ya donde más se conoce es cuando ya te ves con ella, personalmente. En la convivencia. Pero siempre una llamada y le continúa, un día, otro día, otro día, conoce muy bien también a las personas, sí. Pero atención, Pulk, llegan ellos, están sentados en el coche, están los dos tan a gusto. Sí. ¿Qué pasó? Pues es muy sencillo. Había por lo que sé una mujer que quería aparcar. Anda. Y claro, y nosotros estábamos muy a gusto. Entonces me toca el cristal y dice, ¿va usted a salir? Digo, ay sí, perdona, perdona. Y llevaba ya por lo menos diez minutos esperando la mujer para poder aparcar. Y arranqué el coche y nos fuimos. Que se liaron a besarse y había una muchacha así esperando a ver si podía aparcar. Aparcar el coche. Y vio que pasaba rato y los dos mayores besándose y besándose y ya hizo así en el cristal. ¿Salen o no? Sí. Perdón, que se me ha ido el santo al... Al cielo. Y arranqué el coche y nos fuimos ya. ¿Qué dicen ustedes? ¿Que con la edad se pierde la ilusión, público? No. Que no me entere yo que decís otra cosa, ¿eh? No, no. Se puede coer la ilusión tanto como jóvenes, jóvenes con 16, 12, 15, 20 años o 22, con 60, 70, 80 o 90 años. La ilusión siempre tiene un corazón uno lleno de poder dar un cariño y recibir también un cariño. ¿Ha quedado claro? No quiero. Muchas gracias. Así de feliz, así de feliz está Nicolás. Tenemos todavía pendiente conocer a Chelo. Pero es que Juan y Medio nos tienen que dar un consejo. Comer bien es fundamental para ser felices. Se imagina poder comer lo que quiera sin miedo a que su dentadura se mueva. En Dental Company son especialistas en sonrisas. Con más de 10 años de experiencia saben cómo influye la salud bucodental en nuestro día a día. Además, son expertos en llevar una odontología de calidad para todos, a todas partes. Cuentan con 72 clínicas repartidas por toda Andalucía. Seguro que en su pueblo o muy cerquita de él tienen una clínica y es que en Dental Company saben cómo devolverle la sonrisa y ahora se lo ponen fácil con su plan Renove. Solo en abril, pásese a las prótesis sobre implantes con 250 euros de descuento por cada implante. Ah, y la consulta con radiografía y diagnóstico son siempre gratis en Dental Company. Recuerde, ya no tiene excusa para no estrenar sonrisa. Encuentre su clínica más cercana en dentalcompany.es o en el teléfono 90926900 y no dude en pedir su cita porque recuerde, sonreír es salud. Familias, hoy tenemos en... Pues no llega a 10 minutos para las 6 de la tarde. Estamos hoy aquí con Guillena y cuidado, que no he dicho torre de la reina. Ahora sí. Y hay una que ha venido de una calle que no está ni en Torre de la Reina ni en Guillena. Pero que ha venido, eh, que conste. Bueno, el caso es que así somos de escuetos y de equidistantes sobre la adolescencia misma. Primer fin de semana juntos. Sí, efectivamente. Bien. Bien, muy bien, muy a gusto. Baje ya de Granada a Málaga como habíamos quedado. Público, como antiguamente, como cuando se era joven, se fue el hijo de ella a Granada que tiene la novia y tú por la ventana adentro. Adentro. Y muy bien. Pues sí, muy a gusto, estuvimos muy a gusto. Estuvimos comiendo el domingo fuera y, bueno, se pasó un fin de semana de verdad, muy a gusto. Lo mejor, despertarse y ver que uno no está solo. Hombre, por supuesto, y que por lo menos pones la mano al lado y te encuentras una mujer, por supuesto. ¿Tú no ardes? ¿No ves que te consumes? ¿Te falta combustible? Me falta, me falta. Por conocer ya a Chelo, por tenerla aquí, claro, me falta. Ah, vale. O sea, ¿que no vas a ir a conocerla? No. Vale, vale, vale. Vale, no, es que público, a veces, ya saben ustedes, nos vamos allí, otras veces decimos que entren directamente, pero atención, porque esta es la mujer que le devolvió la ilusión a este hombre cuando ya creyó que estaba todo perdido, muy aburrido y muy solo, esta señora que organiza el día como desayuno contigo, sí, si no almuerzo, es que no me gustas, sí almuerzo, prepárate porque sí que me gustas. Ella se llama Chelo y le vamos a pedir que haga su entrada en plató. Adelante, Chelo. Mira lo que te ha traído. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué guapa, Chelo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Chelo? Sí que eres guapa. Muy bien, muy bien. ¿Con él estás bien? Muy bien. ¿Te trata bien? Muy bien. ¿Tú estás mejor que cuando viniste hace seis años? Mejor, sí. Sí. ¿Y tiene algo que ver en esto él? Mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me acompaña, me da alegría, muchas cosas. Es que son infinidades. Decírtela toda es imposible. Vale, pero tú nunca habías conocido a otro hombre que no fuera tu marido. ¿Tú creíste que alguna vez ibas a sentirte como con él? Pues no. No. Porque es bueno. Es sensible. ¿Eh? Estaba muy solo. Yo también. Y nos acompañamos. Hacemos muchas cosas juntos. La vida la veo completamente distinta. a Jolá me lo hubiera encontrado desde el principio de mi vida. Pero bueno. Sí. Qué maravilla, Chelo. Qué maravilla. Joder. Bueno, Chelo, Nicolás, el confinamiento llegó para precipitar un poquito más la convivencia. Empezasteis a vivir juntos y desde entonces creo que nos habéis separado para nada. Para nada. ¿Cómo va la convivencia? La verdad. La verdad. Por la verdad, dice, va muy bien, muy bien, cada día mejor. Es posible que algún día se diga algo como creo que casi entró pareja, pero no, no, no hay nada que nos pueda decir no hemos irritado más de la cuenta. No, no, no. Yo le di un beso, si hay algo, le di otro besito o dos y se acaba todo. Y ya está, no hay nada más. No hay más nada más. O se habéis adaptado muy bien el uno al otro porque claro, hay un periodo de adaptación también. Por supuesto. Es verdad que es un poco difícil, por supuesto, pero que hemos conseguido en muchísimas cosas, yo estoy muy enamorado de ella y era, seguro que también conmigo, por supuesto, y estamos muy felices, muy felices. Muy bien. Decía ya, Nicolás nos ha dicho que Conchelo ha recuperado la felicidad, se ha convertido en el hombre más feliz del mundo y ha recuperado algo que había perdido, la risa. Pues sí, a partir de que llegué a conocerla por teléfono ya era ella más que contarme cosas así de malagueña, de risa, me cantaba, me hacía reír, me contaba chistes, y empecé a reír, a reír, a reír, y bueno, sinceramente, ya llevo dos años y medio que es que me río por cualquier cosa, como las cosas que dice el amigo Juan, por supuesto. Es que yo soy, verás, perdona que te corte, Eva, muy disrachera, yo me levanto con ganas de reírme, y eso se lo transmito a él, él estaba más serio, yo, si vosotros, estoy viendo vuestro programa, o sea, ponéis música, me encanta el flamenco, baila flamenco, todo, toco todos los palos, lo mismo canto que bailo, y él se extraña, porque no habrá tenido nunca una persona tan alegre. No la tenía, no la tenía. Hombre, a veces no, tenemos problemas, pero adentro es muy alegre, y se lo transmito a él, pues, él está extrañado de verme, dirá, está como una cabra, pero es que soy muy alegre. Claro, y con él, pues más todavía. Sí. Público, ¿se puede ser mayor y ser guapo? Sí. ¿A que sí? ¿Tienes la prueba? Aquí tenemos la prueba, ¿no? Pero dice ella que al principio el posible comentario de la vecina te tenía un poco preocupado, de las, no de ninguna en concreto, sino te preocupaba, pero eso ha quedado un poco atrás, ¿no? Yo al principio, o sea, salimos de la casa, ¿no? Y él de seguida, porque es un pulpo, un pequeño pulpo, me agarraba de la mano, o de, y digo, por favor, cuando pasemos esta calle ya me agarra de donde quiera, pero aquí no. Pues que sepan ustedes que están viajando. Estamos viajando, tenemos muchos proyectos, si Dios quiere. ¿Todos los domingos? Nos vamos a comer, además él quiere, no me importa, porque hay gente que dice que no le hace gracia, pero no me importa, a sitios buenos, yo si más mira, digo, no te gastes tanto y miro a la carta que él lo sabe, y lo más arregladito, porque entonces no podemos a lo mejor el otro domingo salir y no quiere, a todos los sitios mejores de Málaga me llevan. Cada día uno distinto, cada domingo. A ver si yo me entero de dónde hay uno más bueno, yo no, yo si más mira a ella, a otro sitio tenemos más tiempo. ¿Y las familias? ¿Una con el otro, el otro con una, cómo va la cosa? Mira, mi familia, encantadora, es tal que lo han adoptado como padre, su familia, puede decirlo, se verán, son buena gente, pero no, yo conozco nada más dos hijos de, un tal Gustavo que parece muy buena. Pero que bien entre las familias, todo bien. Ya está, contentos de que estéis ya acompañados, que no estéis solos. Estos dos hijos, sí, los otros no lo sé, están contentos. Bueno, pues las hermanas, las cuñadas, todo el mundo de acuerdo. Encantado. Mi hijo le llama padre. Padrastro. 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 ¿Eh? Increíble, porque yo no sé si yo me enfadara con él, lo que mi hijo me iba a abrir, que muchas veces me lo pienso, porque a veces cada uno con nuestros carácteres tenemos nuestras cosas buenas y a veces también tenemos algunos rosesillos y digo, cualquiera manda el granahíno para granah, me van a matar esta gente. Bueno, ella está feliz, él también, hay gente que no se atreve a venir, les recuerdo que hay gente muy mirada a lo que puedan decir otras personas que no conocen absolutamente de nada ni para nada que no les ayudan jamás en su vida cotidiana, que no se han interesado por su situación y que les da completamente igual que estén solos o no. Y esas personas influyen tanto en las que quieren venir que a veces no vienen por lo que puedan criticar. Aquí tienen la prueba de que se puede rehacer la vida y hacerlo con una persona que te haga sentir muy bien. 9-5-5-25-27-27 es el teléfono del programa. Recuerden que estamos a su entera disposición para intentar acabar con su soledad pareja. ¿Puedo decir algo? Sí, breve, sí. Muy breve. A toda la persona que esté sola y se encuentre terriblemente sola que acude a este programa porque lo demás de la calle yo no lo he intentado pero según escucho que es una birria y esto es de verdad. Se encuentra una pareja estupenda. Vamos, yo se lo consejo. Tomás, torre de la reina y guillena muchas gracias por haber pasado la tarde con nosotros. Hasta el próximo día. Pareja, suerte. Eva, tenemos al máster a Modesto Barragán y como siempre Andalucía Directo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Da gusto escuchar a esa señora diciendo verdades como puño y da gusto ver a don Juan y medio que se ha puesto hoy un terno que nos ha gustado mucho. La verdad, yo creo que este color te favorece, Juan, este es el color que me favorece él. Pero en serio, te queda muy bien las cosas como son. Ha conjuntado con el fondo Modesto. Sí, sí. Eso debe ser, eso debe ser. Él necesita un fondo, hay otras a las que no le hace falta fondo ninguno porque se ponga lo que se ponga pues lucen. Bueno, un beso para todos por ahí. Comienza Andalucía Directo. Ya tenemos y hoy un aniversario especial.